Hola a todos, soy Ron Shara, este es Robert. ¿Sabéis? He sido un pescador toda mi vida y me encanta una buena historia de pesca. Pero lo que vais a ver es más que una historia de pesca, es la historia de una leyenda de la pesca. Y bien podría ser la más grande historia de pesca jamás contada. Todo comenzó con un finlandés hambriento y un cuchillo de tallar. Eran los años 30, cuando un sencillo pescador llamado Lauli Rapala hizo una observación genial. Grandes peces se comen a peces pequeños, especialmente si los pequeños están heridos. Así comienza la más grande historia de pesca jamás contada. Lauli Rapala pescaba en las aguas del lago Baillane de Finlandia. Remaba con calma y observaba. De pronto vio, como un pez de predador hambriento acechaba un bando de alevines y atacaba a uno que nadaba con un movimiento ondulante, ligeramente descentrado. Lauli se dio cuenta que podría fabricar un señuelo que imitara los movimientos de un alevín herido. Cogería más peces, ganaría más dinero y no perdería tanto tiempo reponiendo el cebo en sus anzuelos constantemente. Así que Lauli se puso manos a la obra. Talló, rebajó, esculpió, afinó. Finalmente su señuelo comenzó a tomar forma. Utilizando un cuchillo de zapatero, papel de lija y corteza de árbol, creó su primer señuelo de éxito. Corría el año 1936. Con papel de aluminio de barritas de chocolate, cubría la superficie de los señuelos dándoles brillo. El recubrimiento protector lo hizo fundiendo negativos fotográficos. Pero, más importante, era que el señuelo de Lauri imitaba perfectamente el movimiento de un alevín herido. La leyenda dice que Lauri cogió hasta 250 kilogramos de peces en un día con el nuevo señuelo. Se corrió la voz y la fama de un nuevo señuelo creció. Pero eso, como se suele decir, es la continuación de la historia. Hoy día, los señuelos rapala se venden en más de 140 países. El legado de Lauri continúa con nuevas ofertas rapala, como cañas de grafito, carretes, herramientas, cuchillos y anzuelos. El mejor hilo de pesca del mundo, muchos nuevos señuelos y nuevas formas de pescar. No se puede sacar nada al mercado precipitadamente. Solo después de una cuidada fabricación basada en muchos años de experiencia. Como demostró Lauri Rapala hace muchos años, lo que era irresistible para los peces, sería irresistible para los pescadores en todo el mundo. ¡Qué precioso día! Quizá los peces grandes se estén picando en superficie. ¿Qué señuelos? Ah, Skitterbob. Ah, Skitterbob. El nudo está bien. Los anzuelos afilados. No podías pedir mejores condiciones de las que hay hoy. Me pregunto dónde estarán. En reculas, zonas de hierbas, orillas de piedra... Da igual. Hoy podría ser mi día de suerte. Lanzar y coger. Bueno, no debería tardar mucho. Allí. Allí está. Mira qué tamaño tiene. Seguro que pesa tres kilos. El primero. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. Hombre, hoy va a ser uno de esos días. ¿Lo has visto allí debajo? Le gustó eso Ahí está, míralo Lo tiene en la boca y le encanta Le encanta ese viejo popper verde, un buen pez Te diré algo Cuando cojo small ace Como este, con señores de superficie Me emociono De hecho, cualquier tipo de pez Cuando está comiendo en aguas poco profundas Te brinda el mayor disfrute que puedas experimentar Y sabes, para muchas especies de peces La pesca en aguas superficiales Lo más acertado es utilizar los poppers Bien, es pequeñajo pero estaba allí Buen pez ¿Ves como esos peces hacen tentativas? No están atacando el señuelo a fondo Esa es una pista para ti Cuando fallas muchas picadas es porque giran por debajo del señuelo Pero no lo atacan Te indica que tienes que pescar muy lentamente Esa es la pista ¿Sabes? Básicamente hay dos formas de recoger cuando estás pescando con un popper como este Uno es cuando el tiempo es estable El agua está limpia Los peces activos y agresivos Al atacar el señuelo te indican que están activos En estas ocasiones yo pesco agresivamente Muevo el señuelo así Toc, 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 toc Es decir, hago correr el señuelo unos tres metros Y hago una pequeña pausa Recoger, recoger, recoger Y una pequeña pausa Eso es todo lo que tienes que hacer Los peces están activos y buscan el señuelo En la primera parte de tu recogida Debes mantener la pulca de la caña alta En la segunda mitad Debes trabajar con la punta baja Otro estilo de recogida Es cuando los peces están poco receptivos Negativos Cuando está entrando un frente frío Si ves a los peces pasar bajo el señuelo Pero no pican Entonces tienes que pescar muy lentamente Lanza y deja que el señuelo se quede ahí Recoges un poquito y lo dejas quieto un segundo Es decir, mueves el señuelo 20 centímetros Y lo dejas descansar Otra vez Déjalo quieto Y eso es lo que hay Los peces salen de sus escondrijos Y cuando están inactivos Solo están mirando Solo mirando Así no debes quitarles el señuelo de delante Tienes que darles tiempo para subir Este comportamiento lo ves mucho Con bases de boca pequeña Suben, inclinan la cabeza Miran al señuelo Se acercan más y más Y succionan el señuelo No lo atacan Lo succionan de espacio Cuando están atacando Pescas con rapidez Es así de sencillo Para tener éxito con cualquier señuelo Tienes que comprender Cómo funciona el diseño del señuelo Básicamente un Skeeter Pop Tiene un babero curvo Un cuerpo de madera de balsa Y unas poteras Todo junto Hace un señuelo mortal El babero curvo es único Atrapa el aire cuando se tira del señuelo Justo bajo la superficie Y produce este sonido Pop, pop Y de explosión superficial Una recogida lenta Como un único tirón Levanta el señuelo del fondo Y produce un sonido grave Una recogida rápida Lo hace patinar por la superficie Albrotando más en la superficie Y produciendo un sonido más agudo El cuerpo de madera de balsa Lleva el señuelo rápidamente A la superficie Con su atractivo adorno de cola Tienes que experimentar Con la velocidad y cadencia De tu recogida Cada vez que pescas El nivel de actividad De las especies que buscas Dictan cuál es la mejor recogida Y puede cambiar mucho El transcurso de un día de pesca ¡Oh, lo tienes! ¿Viste cómo se comió el señuelo? ¡Mira, hay otro como él! ¡Fíjate! ¿Ves los demás? ¿Ves su compañero? Intentaré coger los dos Quiere sacarse el señuelo de la boca ¡Hay tres peces! ¡Hay otro ahí abajo! ¡Hay algunos buenos! ¡Tengo el pequeño! ¡Tengo el pequeño! ¿Sabes? Lo devolveremos al agua Y cogeremos el grande Había uno bueno con él Uno bueno de verdad ¿Sabes? Hay muchas situaciones En las que los señuelos de superficie O de poca profundidad Como el Skitter Pop Son la mejor solución Más de lo que mucha gente piensa Hoy tenemos buen tiempo Y estable Esa es la clave A aumentar las probabilidades De una buena picada En aguas poco profundas Las eclosiones de insectos Como moscas de mayo Y las libélulas Hacen que muchos peces Se alimenten en la superficie La claridad del agua Tiene mucho que ver Las mejores picadas En superficie Normalmente suceden En aguas claras La alimentación La alimentación tiene mucho que ver Cuando pescas en un lago Con mucha comida Como pececillos En situaciones así Los peces abandonan Sus refugios Durante un tiempo Y se quedan suspendidos O persiguen a sus presas Puedes conseguir grandes picadas En condiciones de poca luz O en días calurosos Pescando entre 10 o 12 metros Eso es algo que mucha gente no hace Creo que tendría otra picada allí Este es un buen sitio Mira, uno acaba de brillar allí ¿Ves el remolino detrás del señuelo? Podría picar Fíjate Míralo Me encanta ¿Has visto cómo atacó? Qué emoción Cuando ves que están quietos Allá abajo Suben, miran y miran Y se preguntan ¿Pico o no pico? Finalmente deciden picar Para hacerme feliz ¿Sabes? No solo las condiciones meteorológicas Y las del agua Determinan si debes Comenzar a pescar En la superficie Buscando cualquier tipo de pez O solo vas de boca pequeña Otra cosa que tienes que considerar Es la estación del año Hay estaciones en las que Una picada en la superficie Es fantástica Ahora estoy buscando La típica picada De los peces Después del desove No sé por qué Pero es muy oportuno Pescar peces recién desovados Atacan muy bien A los señuelos de superficie Los skitterpops Funcionan en gran cantidad De condiciones Y para muchos tipos De especies de peces Algunas de las situaciones En las que me gusta Pescar con poppers Es sobre y alrededor De las grandes extensiones De piedras a poca profundidad Asegúrate de localizar Las piedras más grandes Y los salientes Escondites aislados Como troncos O árboles sumergidos Son magníficos lugares Para pescar con popper Recuerda recoger lentamente Para atraer a los peces Que puedan estar escondidos En la profundidad Cuando pesques En estas condiciones Al lanzar junto A vegetación sumergida Como nenúfares o juncos Lanza a los extremos Y a pasillos abiertos Entre la vegetación Donde los peces Pueden acorralar O acechar a sus presas Un lugar en los que El rendimiento de los popper Puede sorprender A muchos pescadores Es junto a paredes cortadas O pozas profundas En muchas aguas Los peces comen alimentos Suspendidos en la superficie Pescar con los skitterpops En aguas profundas Puede ser altamente efectivo En algunas ocasiones Míralo, está ahí debajo Está justo debajo Lo está persiguiendo Va a picarlo Veo venir Lo he visto mirar al señuelo Déjalo quieto Algunos de los peces No se han clavado Porque les quité el señuelo Demasiado rápido Eso fue Mira ese pequeñito No es que sea grande Pero es un small age Sabes, yo creo que En cuanto a aparejos La cosa está muy clara Me gusta utilizar cañas de casting Cuando estoy pescando Con poppers como este Me gusta una caña De 2 metros de acción media Que tenga una punta muy rápida Que mueva el señuelo Más fácilmente Y una línea de 5 a 8 kilos Así puedes pescar Con grandes señuelos O bajar a señuelos Más pequeños Dependiendo en las aguas Donde estés Si quieres Si estás pescando Con poppers Realmente pequeños Puedes hacerlo Con una caña de spinning Para señuelos pequeños Que a veces funcionan mejor Con los poppers pequeños Pero para el día a día A mí me gusta una caña lanzadora Siempre hay que considerar El tamaño y el color del señuelo Estos dos factores Son siempre parte de la ecuación Hay días en que el color El tamaño o su combinación Pueden lograr la diferencia Entre una buena pesca Y una gran pesca Como regla general En ambientes de agua clara Uno quiere señuelos Que parezcan naturales y neutros De tamaño más pequeño Para coger a los peces rápidamente En ambientes de aguas turbias Querrás utilizar señuelos Más grandes Con mucho color Y moverlos muy Pero muy lentamente Naturalmente Esto es solo una indicación Es preciso recordar Que necesitas una buena variedad De tamaños Y colores favoritos En tu caja de señuelos ¿Lo has visto? Ven aquí Míralo Ya lo tiene Míralo En el agua Allí Ven acá Quiero que te alejes De ese punto Hay muchos peces aquí Te digo que hay muchos peces aquí Es tan emocionante Ver cómo suben al señuelo Lo miran Lo miran Y de repente No pueden remediarlo Tienen que picar Tienen que morderlo Me encanta pescar Smollies como este En aguas poco profundas Te digo que hay muchas situaciones En las que los señuelos poppers Como Skeeter Pop Funcionan para una gran variedad De peces A veces bueno No a veces Sino muchas veces Es la mejor opción Para lanzar Durante años Los fabricantes Han estado refinando La forma y color Para imitar El aspecto Y el movimiento De los peces Que le sirven de alimento Los pescadores de hoy Tienen una gran variedad De dibujos y formas Que imitan casi cualquier presa Que nade Repte Se arrastre O salte Una gran parte Del éxito De cualquier señuelo Se debe a su comportamiento En el agua Algunos han sido diseñados Para sumergirse profundamente Y otros para nadar En poca agua Algunos suben a la superficie Y otros quedan suspendidos El fin de equilibrio De un Husky Jerk Suspendido Ha dado una nueva dimensión A la habilidad del pescador Para atraer Y provocar picadas El Rapala Husky Jerk Ha llegado a ser Uno de los señuelos Más universales Para pescar Jamás diseñados Este también podría llegar a ser Tu señuelo favorito Allí está Lo tienes Aún está allí Ajusta el freno Es uno bueno Un suspiro de alivio Otra vez El Husky Jerk 14 Cada señuelo Rapala Está hecho a mano Y ajustado Para imitar A los peces De los que se alimenta Cuando estás sobre el agua Y tienes uno enganchado Haces lo que estamos haciendo hoy Controlar el señuelo Darle vida Para que parezca Un pez Que intenta escapar De los depredadores dominantes Lanza fuera de estas piedras Estas piedras caen Como un metro y medio Y luego se inclinan Hasta llegar a los seis metros Hay una gran meseta allí Hay piedras más grandes En la profundidad Los peces están quietos En este lugar En la corriente Que viene desde el puente Lo que estamos haciendo Con el Husky Jerk Es tirar de él hacia abajo Parándolo un poquito Algunos de estos peces Pueden estar subiendo Desde los cinco o seis metros De profundidad Cuando estás lanzando A estas orillas Con corriente Que tienen piedras O árboles caídos Algo crucial Es tu manera De colocar la punta De la caña En un lanzamiento inicial El señuelo puede estar En 30 centímetros de agua Y querrás mantener La punta de la caña alta Dando pequeños golpecitos Con la punta Conforme se acerca El señuelo al bote Comienza a recoger Dando tironcitos Hacia aguas más profundas Controlandolo Con la punta de la caña Arrastra el señuelo Punta de caña baja Profundo Punta de caña alta Poco profundo Libre de enganches Otro buen lucio Husky jerk Número 14 Tenemos que desenfuelarlos De prisa Para que puedan volver al agua Buen pez Tengo que atar de nuevo Ron ¿Qué puedes decir Sobre el color del señuelo Que estamos empleando aquí? Estamos utilizando Estos fire tigers Utilizamos Uno de estos colores Con ellos hemos capturado Varios peces Pero del modo En que los tenemos colocados Y con sus colores brillantes Y llamativos Están llamando A los peces De las aguas más profundas Están situados A unos 5 metros Parece que pueden ver El señuelo desde lejos Y vienen decididos A por él ¿Sabes? Hoy estamos utilizando El husky jerk Durante todo el día Este es el número 14 Existe una buena razón Para que llevemos Muchos husky jerks En el bote Y tú querrás hacer lo mismo Hoy las picadas Las están provocando Dos cosas El color Y el tamaño Estamos pescando lucio Y lo queremos agresivo Tenemos que tener Algo brillante Y llamativo Cosechamos grandes triunfos Con el husky jerk Y el fire tiger Con otras especies Ya sea lucio Lucio perca O vas de boca pequeña Necesitarás aumentar O disminuir el tamaño Y bajar el tono O el brillo en el color Necesitas toda la belleza Del husky jerk Recuerda que los tenemos En todos los tamaños Y colores Para ser verdaderamente Eficiente Con el husky jerk Tienes que comprender Los distintos métodos De recogidas Que harán picar A las especies Que buscas La regla general Para lucio Masky Lubinas Y truchas Es la recogida Rápida y errática Rápidas sacudidas De la caña Combinadas Con una recogida Y parada rápida La recogida Produce una reacción De Tengo que picar Irresistible Para el pez Para el whale Casi siempre es necesaria Una recogida Consistente Y más lenta Para provocar Una picada De estos peces Remolones Una recogida Deslizante Consiste en recoger La holgura De la línea Y luego Tirar del señuelo Con la caña Lentamente A continuación Repetir el proceso Por otra parte Los bases Suelen favorecer Las recogidas En las variedades De para y recoge En aguas frías Casi siempre Es mejor Bajar el señuelo Luego dejarlo muerto Unos 20 segundos O más Recoger Y repetir El proceso La característica Singular Del Husky Jerk Es que el pescador Puede ajustar La velocidad En movimiento Del señuelo A una extensa Gama de ritmos Estoy utilizando Una caña de casting Ron está utilizando Una caña de lance No es ni mejor Ni peor Las acciones Son las mismas La longitud De las cañas Idénticas Están aparejadas Con líneas Monofilamento Longcast Es una perfecta Combinación Para conseguir Exactitud Distancia Y para sacar peces En los 45 años Que he estado En el negocio De la pesca He visto Pocos señuelos Como este Que sean tan efectivos Con tantos tipos De peces En todas las circunstancias Como este Husky Con él He cogido Maskis Luciopercas En aguas claras Bases de boca Pequeña Y de boca Grande En el mar He cogido Snook Gallinetas Jureles Y también He capturado Tarpones ¿Cuál es el mejor Lugar para pescar Con Husky Yerk? No es fácil Decirlo Pues este Extraordinario Señuelo Funciona En muchas Y muy variadas Por ejemplo Funciona En salientes Rocosos Costas De grandes Piedras E islas Sumergidas Todos son Buenos sitios Concentra Tus lances Contra el viento En cualquiera De estos sitios La acción Inimitable Del Husky Yerk Atrae A los depredadores Que esperan En lo hondo Con un movimiento Rápido Hacia abajo Puedes quitarle Las hierbas Limpiando tu señuelo Este movimiento Errático A menudo hace Que los peces Piquen No olvides Los árboles Y los troncos Los Husky Yerk Son tremendamente Efectivos Atrayendo peces Sacándolos De desniveles Y troncos Sumergidos En ríos Y pantanos Es importante Recordar Que los peces De pesca deportiva Como son El Lucio Y el Smolais A menudo Suben y bajan Por la columna De agua Por la mañana Los peces Permanecen en lo hondo Entre dos y medio Y cinco metros Allí El Husky Yerk De profundidad Sería una buena elección Avanzado el día Los peces Podrían subir a las mesetas Poco profundas Entre uno y dos metros Allí Un Husky Yerk Normal Sería lo mejor El Husky Yerk Es un señuelo Extraordinario Podrías poner uno En la primavera Y no quitarlo En el resto De la temporada De pesca Mira el tamaño De este Lucio Todo el día Hemos estado pescando Con el Husky Yerk De tamaños 10, 12, 14 Fire Tiger y Clown Con los colores Nuevos y viejos Lo hemos hecho todo Hemos cogido Small Eyes En las colas De pantanos Hemos cogido Wall Eyes Aquí, en estas puntas Donde sopla el viento Y el monstruo de todos Está detrás de ellos El Husky Yerk Los puedes coger todos Diviértete como nunca En tu vida Con el Husky Yerk Es el único señuelo Que de verdad necesitas Hemos pescado mucho Pescamos en serio Buscando lucios Lucio Percas Ovas de boca pequeña Y lo mejor Fue el Husky Yerk ¿Qué puedo decir? Es robusto Fuerte Y te funcionará Pero es un instrumento Muy fino Y periódicamente Tendrás que asegurarte Que el señuelo Funciona perfectamente Equilibradamente Tal como lo hace Cuando sale de la fábrica Ajustarlo Es muy sencillo Verifica tus señuelos Puedes hacerlo Tirando de ellos lentamente Y fijándote Si tienden A irse a la izquierda Lo haré otra vez Fíjate como parece Que quiere rodar Hacia la izquierda Pero si no estás seguro Tira rápidamente Y verás lo que sucede Quiere saltar del agua Después de un día duro Este pequeño Necesita un ajuste Es sencillo hacerlo Y solo te llevará unos segundos El señuelo Rodaba sobre su izquierda Así que doblas La arandela a la derecha En la dirección opuesta Sujeta la arandela Del señuelo Con los alicates Como el señuelo Se movía hacia la izquierda Estoy desplazando La arandela Hacia la derecha Veamos si ahora Nada bien Sí, nada muy bien Está listo Para ser nuevamente Maltratado en el agua Ajustar tu rapala Es algo muy sencillo Y estas son las pequeñas cosas Que marcan la diferencia Y te hacen disfrutar Tus días de pesca Pescar con un cramp bait Es algo único en la pesca La elección del señuelo La velocidad de recogida Y el ángulo de lanzamiento Son factores muy importantes David Fritz Ha llevado al cramp bait A una nueva dimensión Como pescador profesional al pesco en todo el país. Puedo atribuir mi éxito a una cosa, el Crank Bait, y especialmente al Crank Bait Ravala. El Crank Bait tiene grandes cualidades y produce magníficos resultados. Primero, permiten al pescador dominar la superficie. Segundo, con el Crank Bait se cubre una amplia gama de profundidades en una única lanzada. Tercero, el movimiento, la liberación y brillo del Crank Bait, sin lugar a duda, provoca picadas. Admitémoslo, cada tipo de señuelos funciona mejor a una profundidad específica. Por ejemplo, el Fat Wrap de 5 centímetros es la elección para aguas de menos de un metro y medio. Un Fat Wrap de 7 centímetros funciona mejor entre 1 y 2 metros y medio. El Dives 2 16 es la mejor elección cuando los BAS están en la zona entre 4 y 5 metros. Para pescadores que desconocen a qué profundidad nadan los distintos señuelos de Rapala, Rapala proporciona un cuadro de lanzamientos y profundidades de arrastre que facilita la selección de un señuelo para una determinada profundidad. Una de las preguntas que más hacen los pescadores es cómo recoges un Crank Bait. Es posible hacerlo mal. Siempre es importante hacer un lanzamiento certero y largo. Mantengo la caña baja para que el señuelo se hunda pronto. Levanto la caña un poco para controlar la profundidad y comienzo una recogida consistente y constante. De este modo, cojo muchos peces. Pero para capturar más, cuando sientes que tu señuelo ha tropezado con algo, debes aminorar el ritmo de recogida y levantar la caña. Ahora apenas estoy recogiendo. Dejo que el señuelo casi deje de vibrar. Así los peces tienen más oportunidad de fijarse en él. Cuando el señuelo ha salido de ese lugar encubierto, recupero la velocidad dando dos, tres, cuatro o cinco vueltas. El pez piensa que el señuelo se está escapando. ¿Y sabes qué pasa? Que lo ataca. Así se capturan más peces. Poco importa si el escondite lo conforman piedras, maderas o plantas. La experiencia me ha enseñado, sin ninguna duda, que con el Crank Bait rebotando sobre el fondo se cogen más bass que con uno que no bota. Otra cosa importante que muchas personas desconocen acerca de la pesca con el Crank Bait es que hay que aprender a controlar la profundidad a la que llevas tu señuelo. Incluso si tienes un Crank Bait que se mueve a tres metros, muchas veces lo estás lanzando sobre fondos poco profundos. Así que lo que debo hacer es lanzar bien, justo encima de esa cubierta, levantar la punta de la caña hasta que el señuelo comience a alejarse de las piedras y entonces eventualmente comenzaré a bajar la caña. Una vez hecho esto, puedes controlar la profundidad de tu señuelo entre los 50 centímetros a un metro y con eso basta. La diferencia entre coger cientos de peces y que no pique ninguno pueden ser de solo 15 centímetros. Es muy importante aprender a hacer esto. La manera más sencilla es hacerlo con la punta de la caña. Mucha gente cambia su profundidad con la línea, pero también lo puedes hacer controlando la altura a la que tienes la caña. Comienza con la caña alta pescando en bajíos, sobre las cubiertas y conforme haya más profundidad, baja la caña. Por otra parte, una vez dominada la técnica y realizando capturas, descubrirás que hay una forma y dirección diferente de recoger en cada lugar. Cuando lo descubras, querrás acercarte a ese lugar desde el mismo ángulo de lanzamiento. La corriente es un factor importante en la pesca con el crankbait. Muchas veces pensamos que no hay corrientes en un lago, pero tienes viento y tienes aguas entrantes. Si hay una instalación hidroeléctrica, seguro que tienes corriente. Los peces se colocan cara a la corriente. Debes saber que cuando estás lanzando un crankbait, tienes un señuelo que se mueve a un buen paso y que el pez está quieto cara a la corriente. Cuando el señuelo se le acerca, tiene pocas oportunidades de capturarlo, pero si lanzas en perpendicular a la corriente, la cosa cambia. Los peces están nadando allí y el señuelo viene desde aquí atravesando el grupo de peces. De este modo, tienen una buena oportunidad de ver el señuelo y atacarlo. En cuanto al equipo, hay cuatro cosas importantes que necesitas para ser un mejor pescador de crankbait. Cañas, carretes, sedales y anzuelos. Cañas. ¿Qué tipo utilizo yo? Cañas de fibra de vidrio 100%. Son muy flexibles y puedo acercar los peces al bote. Así no los pierdo. Muy importante. Carretes. ¿Qué es importante en un carrete? ¿Cómo recoger? Si recoges así, necesitas un carrete de un coeficiente bajo. Es muy cómodo de utilizar. Cualquier cosa entre 3,8 y 4,3. Este carrete en particular tiene un coeficiente de 4,3 a 1. Sedal. Es importante tener una línea suave. Suelta. Sin enganches cuando se pesca con un crankbait de 5 kilos, estará bien. Hay gente que pesca con línea de 12. Otros prefieren de 14, pero yo prefiero de 10. Hace que tu señuelo tenga mayor vivacidad. Deja que llegue tu señuelo a la profundidad para la que fue diseñado. ¿Los anzuelos? ¿Qué clave captura a los peces? Anzuelos, ¿sabes? No puedes coger muchos peces sin anzuelos, así que ponles atención. Cada vez que reviso mi línea, verifico los anzuelos. Casi todo el crankbait trae anzuelos de calidad, pero a veces se doblan o pierden filo. Entonces, haz lo que hago yo. Llevar un paquetito de anzuelos. Yo uso los anzuelos VMC Vanadium. Es un anzuelo de curva ancha. También son pequeños de forma que cuando un pez los toca, cuando ataca mi señuelo, tengo una buena oportunidad de cogerlo. Y eso es lo importante de la pesca con crankbaits. David Fritz es un campeón de pesca de bass. Pero es necesario recordar que sus estrategias en cuanto a elección de señuelo, velocidad de recogida, consideración del factor corriente y ángulos de lanzado, pueden aplicarse a la pesca de muchas otras especies de peces de agua dulce. Desde los ríos tranquilos de las praderas hasta los torrentes de la montaña, las aguas de Norteamérica brindan algunas de las más diversas y menos agotadas oportunidades de pesca. Peces de todos los tamaños y de diversas especies viven en estas corrientes de agua y tienen un comportamiento común a la hora de comer. La emboscada. Cualquier cosa que interrumpa la corriente, piedras, rápidos, pilares de puentes, árboles caídos y demás zonas de aguas, provocan aguas tranquilas donde los peces aguardan el paso de cualquier delicioso manjar. El viejo río invita. Esta es la clave. Querrás utilizar tu señuelo de la forma más natural posible en estas situaciones específicas. Eso necesita un enfoque certero. Los señuelos rapala están entre los mejores para atraer a los luchadores. Una caña ligera y rápida y un sudal blando de poco diámetro permiten lanzar lejos y con exactitud. Asegúrate además que tu arrastre funciona bien. También los peces grandes pican con señuelos pequeños. En la mayoría de los casos querrás seguir la corriente. Eso es, lanza a través y recoge, pasando tu señuelo detrás de cualquier cosa que rompa la corriente. El punto álgido es la zona donde el agua quieta se junta con el agua en movimiento. La verdadera clave de este tipo de pesca es moverse con rapidez. Recuerda, estos sitios son como la parada del autobús. Los peces van y vienen todo el día. Alguno habrá entre ellos que tenga hambre. La habilidad de cubrir la superficie del agua metódicamente es una parte integral en cualquier situación de pesca. Antes de coger el pez tienes que encontrarlo. El arrastre del crankbait es sin duda una de las tácticas más eficientes y efectivas de capturar peces en lo hondo. Los bajos y entre dos aguas. No importa qué tipo de crankbait utilices ni si pescas peces que estén suspendidos o desde un promontorio. La clave es pasar el señuelo delante del pez. Es difícil de ver la parte. No es difícil de verlo. ¿Quieres que sea? Llega laña. Sí, probable. Sí, probable. Un buen fin. 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 Aquí está, un buen pez Lo que tienes que hacer cuando estás arrastrando en agua abierta como aquí Es experimentar mucho Tenemos un pez, estaba entre los 5 a 6 metros Hacemos conjeturas Así que cambiaré los señuelos, pondré otro tipo de señuelo en la misma zona No estoy utilizando cierres, solo un sedal largo de 30 metros Hay que dejar que las líneas se extiendan Intenta utilizar distintos señuelos hasta que encuentres un buen sistema Una vez que logras un buen sistema y has averiguado el tipo de señuelo que quieren La profundidad a la que están y la velocidad que llevan Puedes colocar todas tus líneas de la misma manera Eso es la pesca de arrastre, mucha experimentación Para tener éxito en el arrastre Debe ser versátil y estar dispuesto a experimentar Los pescadores profesionales utilizan tres técnicas básicas cuando pescan al arrastre Líneas planas, pesos que se enganchan y núcleo de plomo Cada uno está diseñado para llevar el señuelo a una profundidad específica y mantenerlo allí La línea plana es simplemente soltar el señuelo detrás del bote y permitir que caiga a su máxima profundidad Rapala tiene cuadros de lanzamiento y profundidad que te permiten seleccionar el señuelo adecuado para llegar a una profundidad precisa Por ejemplo, el SadRap RS número 7 sobre una línea monofilamento de 5 kilos arrastrado a unos 30 metros detrás del bote se sumergirá a una profundidad de 4 metros Los pesos son una alternativa para la línea plana La gran regla general consiste en soltar el señuelo detrás del bote unos 15 metros Colocar un peso a snap y soltar otros 15 metros de línea Es importante saber que los pesos a snap tienen diferentes tamaños Cambiando el peso, la cantidad de línea librada o la velocidad del arrastre Puedes variar drásticamente la profundidad a la que corre tu señuelo Pescadores de arrastre con éxito prueban constantemente distintas combinaciones de profundidad y velocidad para lograr picadas El leadcore o núcleo de plomo es una línea no elástica que ha sido lastrada con plomo y marcada a colores cada 10 metros Estos segmentos de color indican a los pescadores inmediatamente cuánta línea se ha librado Un tramo de color es igual a 10 metros de línea Tres tramos 30 metros El leadcore te permite pescar con señuelos pequeños en aguas más profundas sin impedir el movimiento del señuelo En todas las situaciones de arrastre debe recordarse que tener carretes indicadores de cantidad de línea es muy útil para poder repetir los patrones productivos El señuelo adecuado a la profundidad y velocidad adecuadas Parecen estar a unos 7 u 8 metros A más de 9 metros de profundidad 22 a 25 feet de range And we're over 35 feet of water This is a nice fish Ese fue una bueno He's staying down To the leader We just had a glimpse of him down there, he's fighting hard He doesn't want to come in He's a real fighter Nice fish Decent Oh, nice fish Not as big as I thought it was, but Nice fish 24 inches Oye, Bogart, creo que tendríamos que cambiar esa línea y poner otro leadcore con un número 9 holográfico Creo que será bueno porque no hemos logrado mucho con los señuelos altos y demás, así que vamos a probar con esto Veo que en la sonda de profundidad tenemos grandes peces debajo Allí hay otro Justo al girar Estaba girando A veces un giro puede provocarlos Parece tener el mismo tamaño Estamos haciendo curricán en el lateral de una meseta de fango El fango está a 8 metros de la superficie y nosotros estamos tal vez a unos 100 metros de allí Lo cruzamos hace poco Los peces parecen estar suspendidos a la misma profundidad que el fango Ahora estamos sobre 10 metros de agua y la sonda indica que los peces permanecen a máxima profundidad Esto sucede en muchas masas de agua Los peces me dicen que los peces están en la misma nivel de la fl fl98 Y o entiendo de diferentes beds de agua No me gusta el bote Great for kids to reel in. Wow! Come on, babe. Nice fish. Nice fish. There we go. Tell you what. These new RF Shadwraps, they... They're quite good. They're quite good. Here we go. That's the bait right there. Nice fish. Good pez. Cerca de 3 kilos, diría yo. Vamos a devolver este al agua. Hemos estado cambiando continuamente todo el día. Ata que encontramos el que funciona. Ahora funcionan bien, pero no lo hará durante todo el día. Cambiará. Entonces cambiaremos nuestra profundidad subiendo o bajando un poco, e intentaremos seguir a los peces. Cambiaremos de color si se nubla. Cambiaremos el color si ya no pica. Si pasamos un rato sin que pique, cambiaremos lo que estamos haciendo. Cambiaremos el tamaño, el color y la profundidad de presentación del señuelo. Ese es un rato, es un rato, es un rato, es un rato. Ese es el segundo pez que cogemos al girar. Estaba en la parte interior del giro. Es algo que verás muchas veces. Sucede con este señuelo utilizando la plomada porque en los giros cae más y se mueve más lento. Muchas veces vamos haciendo heces cuando pescamos. Haciendo heces puedes provocar muchas picadas. ¿Por qué grabas el gato? Se está muy cerca. Estoy en mi modelo. Creo que puedes levantarlo. ¿Puedes levantarlo? ¡Wow! No quiero perder ese valioso tránsito ahí. Es un tránsito hoy. El viejo S-turn lo hizo. Las S-eses funcionan. Eso se ve mucho, especialmente en los grandes lagos. Algunos de los mejores arrastreros hacen ese durante todo el día. Algunas veces los señuelos exteriores se mueven más y los interiores menos, cayendo más. Hay días en que todas las picadas las tienes a un lado del coche. Otro día serán en el otro lado. Siempre estás tratando de averiguar qué está pasando para diseñar un sistema. No fuerces a los peces. Deja que te digan lo que quieren. A qué velocidad, a qué profundidad. Esa es la clave. Una vez que relacionas todos los pequeños secretos que te cuentan, podrás capturarlos muy bien. Pescar con Cranbites es algo grande. Cuando vas a otro lugar donde no conoces su masa de agua porque nunca has estado allí antes, comprobarás las excelencias de Cranbites buscando peces. Pronto podrás cubrir mucha superficie. Cuando pescas con otros métodos o aparejos, solo puedes pescar en un sitio. Probablemente te tomará mucho tiempo. Con Cranbites puedes ver el fondo, aprender sobre su estructura y cubrir mucho territorio extendiendo tus líneas. Mira, allí hay un pez. Nunca se sabe. Cada día es distinto. No pesques siempre con el mismo sistema. Prueba distintos señuelos, distintas profundidades, distintas velocidades. Así es como te desarrollas como pescador. Si siempre haces lo mismo, nunca mejorarás. Podrás pescar más en un determinado momento, pero para ser un mejor pescador, deberás de experimentar. La velocidad y el tamaño de los señuelos es algo crítico. Me sorprende. Ahora tenemos muchas barcas pescando en esa meseta. Están todas poniendo señuelos, sanguijuela y cangrejos. Nosotros hemos cogido bastantes peces aquí. Sé que todos están sentados mirándonos, intentando saber qué estamos haciendo. No creo que les tome mucho tiempo averiguarlo. Es un buen pez. 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 Una vieja y sabia norma dice que si quieres peces grandes, usa grandes señuelos. ¿Sabes? Desde hace años, Dan y yo hemos pescado yendo desde los territorios del noroeste hasta la selva amazónica. Y hemos cogido peces con una selección de señuelos muy limitados. Mucha gente tiende a creer que sus situaciones de pesca son únicas, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que muchas técnicas de pesca y señuelos atraviesan fronteras geográficas. No importa en qué lugar del mundo estés pescando grandes peces de diversas especies, siempre les encanta masticar señuelos grandes. Mira lo que hace este Rapala con Down 18. Al arrastra a gran velocidad he cogido Wahoo y King Fizz en México y Florida. Y Lucio y Muskie en Estados Unidos y Canadá. Este Magnum Rapala es un señuelo excepcional para Stripper, Lucio y Muskie en Norteamérica. Y es excelente para Peacock Paz y el pez tigre en Sudamérica. Mira, uno de mis señuelos favoritos es el Super Shad. Es mi señuelo de arranque, tanto para lanzar como para mostrar, cuando busco Lucio, Muskie y truchas de lago gigantes. Es sencillo. Peces grandes comen señuelos grandes, estén donde estén. ¡No, no, no! ¿Sabes? La elección del señuelo es lo más importante en la pesca con carambay. Ahora mismo estamos pescando sobre hierbas que crecen en el fondo y llegan a uno o un metro y medio de la superficie. En la parte más profunda llegan a dos metros bajo la superficie. Este señuelo nada a la profundidad correcta para esta situación. ¿Sabes? Pensándolo bien, elegir crankbait significa elegir tamaño, color y movimiento. ¿Sabes? Probablemente en todo el mundo hay dos formas básicas de peces. Una corta y ancha, como este Supershad, y otra larga y delgada, como este Mach 18. No importa en qué parte del mundo y qué especies pesques, probablemente esto siempre es así. Elige el señuelo en función de la forma y el tamaño de las presas. Utiliza esto como guía para elegir señuelos y capturar más peces. Otro aspecto vital para la pesca es elegir el color de señuelo más efectivo. Muchos pescadores experimentados se preguntan dos cosas para elegir colores. Primero, ¿cuál es el color dominante en las presas donde estoy pescando? Segundo, ¿cuál es la claridad del agua? Recuerda, los peces de pesca deportiva localizan a sus presas visualmente. Los peces tienen que ver el señuelo antes de picar. Por tanto, se requieren distintos colores de señuelos, ya sea para pescar en aguas claras o en aguas tomadas o turbias. Un surtido de señuelos en distintos colores, de distintas siluetas y diseños de pala diferentes, me proporcionan la flexibilidad para adaptarme a cualquier situación que pueda encontrar en el agua. Muchos crankbait pueden lanzarse o arrastrarse pescando distintas especies. Hay algo acerca de lanzar o arrastrar. Muchas veces tendrás contacto con obstáculos, como hojas, maderas o rocas. El señuelo deberá ser de buena calidad y eso se logra con buenos materiales. Este Shadwrap tiene un babero extremadamente duro. Lo hemos golpeado con rocas, hierbas y maderas y está perfecto. A veces, cuando un señuelo se engancha, provoca una picada justo en el momento de liberarse del obstáculo. Capturamos muchos peces haciendo rebotar los señuelos en los obstáculos. ¿Sabes? Cada uno de estos señuelos tiene su movimiento particular y específico. Este Super Shadwrap es un gran señuelo que utilizo durante casi todo el año. Tiene un movimiento blando, suelto, con mucho brillo. Algunos tienen movimientos más constreñidos, como la serie CD. Lo que tienes que hacer es experimentar y sintonizar con los peces y observar cómo pican en un día específico. Cada especie tiene su preferencia. Es un gran proceso de experimentación de probar lo que el peces va a bite. No, 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 no. Subió directamente y vi cómo picaba, como un rayo. Porque me quedó de la cover, James, I saw her come up and eat the bait right when you twitched it and paused. Yeah, I know. I gave it to, you know, just that slow slide. We're sitting on the edge of a deep weed bed. I sort of hesitated the bait about six, eight feet away from the boat. She just came up and I just saw her launch it. It came up. Come on. Come on. Here, we're going to have to get the fish here. Because she is not hook good. Okay, Daniel, you want to net this little guy for me, please? All right, we'll do it. Right now the water is 73 degrees, it's mid-summer. Boy, come on, buddy. Boy, oh, look at that. Okay, come on. This guy is dumb. I can't believe it. Okay, Mr. Sura, are you ready? I think we're getting in better position here. I'll just sort of lead her right in there. Yes, there we go. Here we get her underneath the jaw. Look at that. You know, this fish was captured with a catch of tirón. The classic catch of tironcitos. But there are many ways to catch these fish, according to the situation and the species of fish that you find. Devolvamos it to the water. Let's take a glance at some other ways of catch, to attract and provoke the pick of a large variety of fish depredators. In recogida lenta, working the Super Shatter Magnum 18 on the surface es una táctica productiva que pocos pescadores utilizan. Lanza y mantén alta la punta de la caña y recoge muy despacio. Esto provoca movimiento lento, haciendo mover la cola al señuelo. A veces esta táctica enloquece a los peces. Es un gran truco para pescar sobre fondos cerrados de hierbas, maderas o rocas. Esta es una recogida errática a saltos. Lanza y mantén la punta de la caña alta. Utiliza un movimiento de sacudidas secas mientras recoge rápidamente. Este movimiento errático llama mucho la atención al señuelo. Es una gran presentación para provocar a los grandes. Esta es la recogida clásica de tirón. Mantén la punta de la caña baja. Luego, con un gesto fluido hacia abajo, tira del señuelo. Ahora, simplemente recoge la holgura de la línea. Repite el proceso. Es una gran recogida con un Magnum 18 o un SuperSat. Y una de mis recogidas favoritas, la recogida incendiaria. Al lanzar y recoger muy rápido, la velocidad puede ser una provocación eficaz para casi todos los depredadores grandes, especialmente en aguas y ambientes cálidos, cuando buscas peces activos. Arde, arde, arde. No olvides la recogida lenta, deslizante, es similar a la recogida de tirón, pero más lenta. Esta técnica funciona muy bien para peces poco activos, en situaciones de agua fría o cuando estás trabajando alrededor de cubiertas espesas. Nos movemos a unos 5 kilómetros por hora. ¿Sabes? Cualquier pez de agua dulce o de mar puede nadar más rápido de lo que pueda recoger el señuelo. Allí es donde el curricán se convierte en un aspecto importante para la pesca. Estamos preparados para el baile. Cuando vayas a hacer curricán, piensa en esto. Tomas un señuelo, lo colocas y lo mantienes dentro de la zona de ataque del pez todo el tiempo. Si estás lanzando, el señuelo llegará al agua y luego lo dejarás hundirse. Hazlo correr para que vuelva a la superficie, es decir, estarás en la línea de ataque del pez un 50% del tiempo. Pon a tu favor todas las probabilidades. El curricán es un método muy eficaz de pesca para muchas especies de peces de agua dulce y barra. Estos dos señuelos están moviéndose a unos 5 kilómetros por hora. Ahora mismo, Dan y yo, estamos arrastrando dos tipos diferentes de señuelos. Él está arrastrando un Mag 18 que nada a 2 o 3 metros de profundidad a la velocidad que vamos. Yo intentaré mantener el CD18 que arrastro a unos 4 o 5 metros de la superficie. Lo más importante cuando haces curricán es que los señuelos y la velocidad sean compatibles. Da lo mismo que arrastres dos líneas o seis. ¿Puedes verlo ahora? Con este señuelo estoy pegándome demasiado al fondo. Voy a tener que recoger un poco. Lo que debes de hacer con cualquier señuelo que utilices es llevar suficiente línea para que cuando ocasionalmente toque el fondo, no se arrastre. Ahora está perfecto. Un arrastre holgado. Aligéralo un poquito cuando estés arrastrando a esta velocidad. Así está perfecto. Porque cuando pican pueden doblarte la caña. Cuando curricaneo haciendo curvas, prefiero mantener la caña en la mano. La razón es que me gusta ver cómo funciona el señuelo. Con esta línea que no tiene elasticidad, puedo sentirlo. Bang, bang. Siento el fondo, si es piedra o arena. Y si engachas hierbas que impidan el movimiento del señuelo, da un tirón para limpiarlo y continuar arrastrando. Arrastrar el crumbike es una manera muy eficaz de cubrir la superficie del agua. En realidad, hemos llegado a este punto pescando unos 20 minutos y cubriendo 3 o 4 niveles distintos, desde una profundidad de 2, 3, 5 y 6 metros. Ahora estamos preparados para buscar en el próximo sitio. No parece que haya peces dispuestos a picar ahora. Los señuelos rapala están diseñados para soportar maltrato, rebotar en las piedras, esquivar maderas y dejar que peces grandes los muerdan. Nada los daña. Les gusta. Recordad, el señuelo tiene que ser más duro que el pez que persigues. La calidad de componentes del rapala y el estricto control de calidad en su fabricación garantizan la resistencia de estos señuelos. Están diseñados para atrapar peces dentados año tras año. Y lo consiguen. Y lo consiguen. Con grandes cram bites se producen grandes capturas. ¿Tienes que traerlos en el primer paso? Voy a traerlos en el primer paso. ¿Dónde me traer a la parte de ti? ¡Los líderes se ponen alrededor de sus nudos! Dan, ¿tienes que traerla? Sí. ¿Tienes que traerla? ¡Vale! ¡Ahí vamos! ¡Oh, Dios mío, ese pez es duro! ¡No puedo creerlo! Hay algo acerca de los cram bites. Siempre son atractivos para los grandes peces durante toda la temporada. En general, para pescar con cram bites, es recomendable que comiences con los tamaños más pequeños en primavera, progresando hacia modelos más grandes en el verano. Finalmente, utiliza los más grandes en otoño y en aguas frías, especialmente con depredadores como el Lucio y el Maski. ¡Esto es el pez, James! ¡Oh, qué bonito, bonito pez! Tienes que cuidarlos, estén cuidadosos a estos grandes peces aquí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bienvenido maski! ¡Bienvenido, bienvenido pez! ¡Bienvenido pez! ¡Bienvenido pez! ¡Gracias, maravilloso pez! Cada foto de un pez cuenta una historia. Pero la primera pregunta es siempre la misma. ¿Cuánto pesó? Bueno, pues una vez más la gente de Rapala te ha respondido, con una variedad de balanzas, pesos y dinamómetros, mecánicas y digitales para peces de todos los tamaños. El método de la captura sin muerte es obvio, disfrutar las capturas a lo grande, y soltarlas sin dañarlas para que sigan viviendo. Hazte la foto con su peso exacto, pero para conseguir devolverlo con éxito al agua, quítale los anzuelos rápidamente, evita tocarle los ojos y ten cuidado de no dañar las agallas. Si es posible, utiliza las dos manos para soportar el peso del pez y no dejes que se suelte de tus manos. Bueno, es el momento de hacer un par de fotos rápidamente. A continuación, colocamos cuidadosamente el garfio del dinamómetro bajo la placa de las agallas, donde se une con la mandíbula y soltamos el pez suavemente para que cuelgue del dinamómetro, comprobando su peso tan rápido como sea posible. Ojo con algunos dinamómetros que tienen una función de memoria y almacenan el peso de varios peces. Cuando estés preparado para devolverlo al agua, sujétalo en su posición natural para que pueda nadar hasta que se recupere. Con peces más grandes y difíciles de manejar, es mejor pesarlos en una hamaca o una red. Cuando estás pesando un pez de trofeo que después vayas a liberar, no debes engancharlo por debajo de las agallas o de la boca, pues podrías lastimarlo o lastimarte a ti mismo. Si el pez comienza a sacudirse, este es un buen método para pesar cualquier tipo de animal grande. Lo pesaremos rápida y fácilmente en la hamaca. Es una balanza interesante. Tiene una barra de pesos. Lo que hacemos es anularla. Ahora colocamos el pez y le damos un peso. Ya está de vuelta al agua. ¿Qué tienes, James? 12 kilos. Eso está muy bien. El primero de hoy. Ahora ya puedes liberar al pez y pesar la red de vacía, restando su peso de la lectura original. El proceso completo nos llevará un par de minutos. Son dos minutos bien empleados para ayudar a garantizar pescas abundantes y sanas en el futuro. Hola a todos, soy Ron Sarah. Este es mi compañero Rabel. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre los buenos señuelos y los malos? Es difícil de contestar, porque durante cientos de años hemos estado queriendo engañar a los peces. A lo largo de la historia algunos señuelos han funcionado mejor que otros. ¿Por qué? Una palabra, artesanía. Al pensar en artesanía referida a los señuelos, ¿qué les viene a la mente? Un señuelo. Rapala. Tiene movimiento irresistible para los peces. Cuando pescadores en todo el mundo comenzaron a tener mejores y mayores capturas utilizando los señuelos Rapala, fue obvio que las capturas eran motivadas por el movimiento del señuelo. Este imita perfectamente al alevín herido. Cada Rapala está equilibrado a mano y probado en agua para nadar perfectamente desde el momento que sale de su caja. Rapala es un movimiento tan distintivo que es su huella dactilar de probada eficacia en la pesca. El movimiento del alevín herido no se imita fácilmente. Rapala es el único señuelo que lo logra y que está producido en serie y hecho con madera de balsa. Al recoger, los señuelos de madera se mueven más lentamente que los de plástico. Muchos pescadores creen que esta acción más perezosa del Rapala de madera de balsa consigue más picadas. Es el único señuelo que platea al moverse, en perfecta imitación de la presa natural. Una lámina de estaño colocada a mano y siete capas de pintura y laca crean la ilusión de un alevín de verdad y hace que sea un señuelo suficientemente resistente para aguantar las duras condiciones de pesca. Todos los señuelos Rapala de agua dulce tienen anzuelos ligeros, de níquel forjado. El extremo de cada anzuelo es una pirámide de cuatro caras cortantes para clavar con seguridad y proporcionar grandes capturas y grandes recuerdos a millones de pescadores. Aún hoy, cada señuelo Rapala está hecho a mano, afinado a mano y probado en agua, para que imite exactamente el movimiento, un poco desequilibrado, del alevín herido. Es la característica de los señuelos Rapala. Puede que haya una forma más fácil y más rápida de hacer un señuelo de pesca, pero es la única manera de hacer un Rapala. Las orillas tienen un importante atractivo para los peces. Casi todos los pescadores concentran sus esfuerzos a lo largo de una orilla, en un matojo de hierbas, un quiebro en la corriente o un desnivel. Son en estos lugares donde los peces acechan a sus presas y en los que se retiran fácilmente para ponerse a salvo. Es importante observar cómo solo algunos pescadores tienen en cuenta que lo más extenso de cualquier cuerpo de agua es su superficie. La superficie del agua es el lugar elegido por muchas especies de predadores para acorralar o capturar a sus presas. ¡Suscríbete al canal! Allí hay uno grande. Míralo. Es enorme. Es un pez maravilloso, fíjate. Y a primera hora. Se ha tragado totalmente en Skitter Pop. Saca los alicates. Míralo. Estaba bien clavado. Devolvámoslo al agua. ¿Sabes? Ha habido señuelos como este Skitter Pop durante muchos años. Y por alguna buena razón atrapan grandes peces en muchas situaciones. Te voy a contar algo. Rapala estudia cada señuelo antes de ofrecérselo a los pescadores. El Skitter Pop tiene cuerpo de madera de balsa, por lo que se sumerge y gira como si estuviera herido. Y esta acción atrae picadas impresionantes. La pala tiene dos efectos en el señuelo. Uno es crear un tren de burbujas al tirar del señuelo en el agua y la otra permitir que el señuelo suba. Da un brillo y vibración que creo que atrae a los peces, haciéndolos subir de aguas más profundas. Los anzuelos de abertura ancha y pata corta aseguran buenas clavadas con cada picada. Es un gran señuelo de aguas superficiales. El Skitter Pop puede recogerse de distintas maneras. Ahora estoy dándole muchos tironcitos, todos seguidos, y luego dejo el señuelo quieto. Doy tirones fuertes y luego lo dejo quieto. Estoy intentando atraer peces que estén a una profundidad entre 3 y 5 metros, cerca de una barrera de hierbas. De este modo, los haré subir. El señuelo deberás dejarlo quieto más tiempo en función de lo activos que estén los peces. Tendrás que experimentar esta técnica. Por la mañana temprano, los peces están más agresivos. Es mejor mantener el señuelo en movimiento. Pero, parando muy poco, los peces picarán. En otras ocasiones, cuando el sol está más alto, es posible que tenga que dejar el señuelo quieto más tiempo, para poder atraer a los peces de las aguas más profundas. ¡Allí hay uno! ¡Oh, este es bueno! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Es grande! ¡Vamos allá! Te diría una cosa. A estos peces les está gustando este popper. ¿Ves? Ahora mismo estoy pescando entre la hierba, pero hay una gran variedad de entornos en las que el skitter pop como este es muy efectivo. Los señuelos pop pueden utilizarse para pescar en muchas superficies o alrededor de objetos sumergidos. Cuidado con los árboles sumergidos y con otras estructuras artificiales, como pantalanes y muelles. En aguas más profundas, busco fondos exentos de roca o de hierbas. Los señuelos de aguas superficiales son muy buenos para peinar grandes áreas en las que hay peces muy activos. Los skitter pops destacan especialmente cuando los peces están como suspendidos, buscando presas en aguas abiertas. También son muy efectivos en ríos y son los mejores señuelos con vientos racheados. ¡Oh, fíjate en eso! ¡Cómo salta! ¡Oh, fíjate el tamaño que tiene! ¡Tiene mucho temperamento! ¡Ven aquí, compañero! ¡Saca los alicates! Algo importante para la pesca de cualquier especie de pez en aguas superficiales es la caña. Devolvamos este al agua. ¿Ves cómo ese viejo skitter pop color limón está funcionando hoy? Tiene un dorso muy lijado. Un aspecto importante de la pesca en superficie es el aparejo que utilizas. Lo mejor es utilizar una caña para lanzar señuelos de apariencia real, con un carrete de línea de 8 o 10 kilos, la Touchline de Rapala. Estoy pescando con una caña de la serie Signature, de acción mediana y una longitud de 2 metros y medio. Es muy eficaz con los señuelos. Con esta caña, si enganchas un pez grande, en una difícil situación, tiene suficiente torsión para poder hacer un poco de palanca y sacarlo de su escondrijo. Una buena combinación para pescar en aguas superficiales con señuelo. Ese es uno bueno. ¿Cómo están picando hoy? Ven, amiguito. Ven aquí. Ahora mismo tenemos unas condiciones perfectas para pescar en la superficie del agua. Un poco nublado, 20 grados. El tiempo ha estado estable en los últimos días. La temperatura del agua está casi a la máxima temperatura de la estación. ¡Qué precioso vas! Al agua. ¿Sabes? Algunos preguntan si el color incide cuando pescas en aguas poco profundas. Francamente, he visto ocasiones en las que he apreciado la diferencia y otras en las que no parecía tener incidencia alguna. Creo que lo importante es cómo presentar el señuelo en la superficie. El Spinning Pop gira en sintonía con lo que comen los peces en la superficie, como ahora, en verano. Deberías de experimentar. Creo que la preferencia de color está en función de tus resultados, por eso yo llevo de todos los colores. Puedes verlo aquí. En realidad, este es para el fondo. Y este es un señuelo para un vas suspendido. Estoy intentando atraer a peces que están a 3 o 4 metros de profundidad, por eso hago mucho ruido con el Skeeter Pop y dejo el señuelo un buen rato para llamar a los peces. Mucha gente utiliza señuelos superficiales y pescan por debajo de los peces más activos. Casi todos los pescadores han dado cuenta que para pescar en aguas poco profundas es necesaria una buena puesta en escena. Ahora mismo estoy intentando hacer salir a peces que están suspendidos entre 2 metros y medio y 4 de profundidad. Muchos pescadores no saben que pueden atraer a los peces desde la superficie. De hecho, puede ser la mejor manera de enfocar la pesca de estos peces. Tienes que saber que estos peces, al mirar desde el fondo hacia la superficie, tienen un amplio ángulo de visión. Más aún, una vez deciden atacar el señuelo desde esta profundidad, lo más probable es que lo machaquen de manera salvaje. En los meses de verano, estos agallas azules y otros peces presa están suspendidos a media profundidad entre hierbas. La gente tiene dificultades para atraparlos ahí. Yo prefiero tenerlos en la superficie. Mira, uno acaba de subir a mi señuelo. Oh, fíjate en ese. ¿Le has visto atacar? Míralo. ¡Ese pez subió! Estaba a 3 metros de profundidad y logré atraerlo. Mucha gente piensa que los señuelos de superficie, como los Skeeter Pop, solo sirven para las aguas de poca profundidad. Pero te garantizo una cosa. Funcionan en muchas más condiciones de las que piensas. Puedo garantizarte que son muy efectivos para pescar grandes bass. Mira qué pez. En aguas poco profundas. Muy profundas. O medianamente profundas. Cualquier pescador experimentado sabe que antes de capturar tu pez, debes mostrarle el señuelo. Una de las mejores formas de hacerlo es hacerte con una línea completa de Shad Wraps. Empieza con un Shad Wraps de poca profundidad. Haz trabajar los señuelos, llegando a los peces más grandes, después de barrer las distintas profundidades. La familia de señuelos Shad Wraps te ofrece la flexibilidad de localizar a los peces desde la superficie al fondo. Cuando uno lanza Crad Bait, hay que tener en cuenta la profundidad a la que actuará. Los factores que obviamente dictan la profundidad de acción son el diseño de forma y pala. Hay otros factores que determinan la profundidad de acción y la distancia del lanzamiento. El diámetro de la línea y la velocidad de recogida también alterarán la profundidad de acción del señuelo. Para alcanzar la máxima profundidad, hay que lanzar lejos y recoger rápidamente unos pocos pies. Después, una recogida uniforme y lenta llevarán al Shad Wraps a su máxima profundidad. Recuerda, la profundidad determinará en gran medida el número de picadas que logres. Yo pesco en concursos por todo el país. Para ser eficaz y eficiente, tengo que batir mucha superficie de agua rápidamente para localizar los sitios en los que hay peces activos que puedan picar. He aprendido que una de las mejores técnicas para pescar es lanzar un Crank Bait y pescar pronto los grandes peces. Pero, ¿cuándo es más oportuno lanzar wraps? Aunque no lo creas, es una pregunta sencilla de responder. En cualquier momento en el que los peces estén juntos y en aguas poco profundas de 1 a 2 metros. En general, los peces activos, no importa que sean wall eyes, bass, strippers u otros, se mueven a poca profundidad a la hora de comer. Entonces, es muy eficaz lanzar con Shad Wraps. Básicamente, hay dos tácticas distintas y posiciones en el bote que me gusta utilizar cuando estoy pescando con Crank Bait. Anclado y lanzado en abanico. Es uno de los mejores métodos de trabajar la pesca en puntos específicos y pequeños. Ahora mismo estoy anclado sobre una roca aislada que tiene salientes como dedos. Esto es lo que yo llamo el clásico sitio para utilizar Crank Bait. Tengo dos cañas aparejadas, una para la parte superior de la roca y otra para los extremos. Este es un Shad Wraps articulado número 5 y lo voy a utilizar para la parte superior. Este otro es un Shad Wraps número 9 y voy a utilizarlo para los extremos más profundos. En cada una de estas estructuras es importante reconocer las zonas específicas que puedan atraer y concentrar los peces cuando comen. Por ejemplo, entre rocas grandes y limpias, sobre este saliente es exactamente por donde quiero pasar mi señuelo. También trabajaré cualquier saliente, hendidura o curva a lo largo de esta pila de rocas. Los peces utilizan estos sitios para atender emboscadas acechando a sus presas. Hay que asegurarse de trabajar concienzudamente estos lugares específicos. Después de lanzar en abanico, en mi primer anclaje, cambiaré la posición del bote yendo hacia otro punto y sencillamente repetiré el proceso. Una buena forma de cubrir mucho territorio es utilizar el motor y lanzar en abanico el crankbait sobre una extensa zona de los bajíos junto a la orilla. Esta táctica permite al pescador cubrir grandes áreas rápidamente. Muchas veces ese es el secreto, eliminar las zonas improductivas y encontrar las productivas. Mantén el bote en agua profunda, lanza y recoge los señuelos en los desniveles. Con un arsenal de Shadwraps puedes contar con todas las posibilidades que atraerán a los peces. El Shadwrap original y el Shadwrap, para poca profundidad, te ofrecen la mejor acción en el agua. Son la mejor elección en agua clara, donde solo es factible la acción más sutil. Cuando los peces necesitan algo más, el Shadwrap suena y se queda suspendido. En los días en los que es necesario lanzar con efecto, intenta utilizar el Shadwrap articulado. Su movimiento más amplio y sonoro puede ser justo lo necesario. ¡Oh, ya hay uno! Parece ser no bueno. Ya puedes saltar. Mejor intenta sacarle más. Hombre, este fue un buen comienzo. Un pez guapo, guapo. Picó justo en el extremo del anzuelo, como mordisqueándolo. Ya te digo, es un buen pez. Vamos a devolverlo al agua. ¿Sabes? Ahora mantengo el bote en la plataforma del canal en unos cuatro metros de agua. Y allí hay un sitio plano, de un metro, lleno de piedras. Estoy usando un Shadwrap sobre estas piedras. Salió del extremo y se fue. ¡Bingo! Ha salido el bas. Siempre querrás hacer contacto si es posible. Rebotar con el fondo es la clave. Tocar los extremos de las hierbas producen picadas. Botar alrededor de troncos hundidos, llevar el señuelo a las matas... Eso hace que los peces piquen un señuelo como el Shadwrap. Con cualquiera de estos señuelos es esencial variar la recogida. Ligeros cambios a veces animan a picar. Es vital fijarse en cómo se movía el señuelo antes de la picada. ¿Iba realmente rápido o lento? ¿Estaba el señuelo quieto o suspendido? ¿Se tragó el pez el señuelo o solo lo mordisqueó? Es importante que la recogida se realice tal y como están comiendo los peces. En aguas cálidas, una recogida rápida con acción errática puede provocar una picada de peces que estén comiendo. Cuando hace frío, puede ser mejor una pausa larga con un par de tirones para llamar la atención de los peces más escépticos y hacerlos picar. En aguas oscuras o corrientes muy lentas, la mejor opción puede ser la recogida sin pausas. Se trata de probar y fallar para adquirir experiencia. Lo he estado moviendo con la caña. Ya lo tengo. Para lanzar bien es importante comprender las condiciones medioambientales que tienden a estimular a los grandes depredadores a venir a las aguas poco profundas para alimentarse. En días nublados, con aguas muy claras y fuertes vientos, se tiende a concentrar bancos de pequeños peces en áreas poco profundas y eso, a su vez, provoca un frenesí alimentario en los grandes depredadores. Lanzar un crampi en la corriente también es una buena opción. Periodos de poca luz son siempre clave. La madrugada, atardecer y noche son los mejores momentos para lanzar rapalas. ¿Sabes? Es importante prestar atención a la actitud de los peces. ¿Recuerdas que dije que el primer pez que saqué se había clavado el último anzuelo? Esto te dice algo. Coger los peces con el último anzuelo cuando están mordisqueando. Quiere decir que hay algo que no funciona bien. Puede tratarse de cómo estás moviendo el señuelo. Podría ser su color o tamaño. Cuando lo estás haciendo verdaderamente bien, los peces tienen la boca llena de anzuelos. Están tragándose literalmente el señuelo. Entonces, es cuando sabes que has acertado. ¿Y qué dices del color del señuelo? A lo largo de la estación los utilizo de todos los colores. Todos los pescadores experimentados están de acuerdo en que el color marca diferencias. La gente en Rapala tiene especial cuidado al fabricar señuelos con los colores y dibujos que imitan a las especies que sirven de alimento a nuestros peces en todos los lugares de pesca. Unas veces el acabado natural es la clave del éxito. Otras, en cambio, son el color o sus vistosos dibujos. Debes experimentar cada vez que pescas. Cada año tengo la oportunidad de pescar con grandes pescadores. Pescadores de concursos de walleyes, de vals, sencillos y perseverantes pescadores. ¿Sabes lo que tienen en común? Los sardas son los colores de señuelos. Ya sabes lo que eso quiere decir. ¡Gracias! 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 El mejor arma para tácticas encubiertas en aguas poco profundas. El Rapala Long Cast Minnow de largo alcance. Es el primer señuelo de madera de balsa que tiene un sistema de transferencia de peso para maximizar la distancia y exactitud del lanzamiento. El Long Cast Minnow te permite actuar como un fantasma, llegando a los peces antes de que se den cuenta. El truco está en trabajar bien el área. Cuando te acercas a un lugar donde se supone que ahí vas, hazlo silenciosa y lentamente. Trabaja desde fuera hacia dentro, lanzando en abanico a larga distancia. Primero la línea de hierbas, luego intenta adentrarte, trabajando las hierbas o rocas sumergidas. Por último, haz lanzamientos precisos a la orilla encubierta. Con el Long Cast Minnow puedes llegar lejos y bajo, con la exactitud de una diana. Es otra manera de trabajar. Se llama operación encubierta. Al acercarte, pasa ese Long Cast Minnow por el extremo donde están escondidos los peces. Así cubrirás ambos lados con una sola recogida. A esta gran distancia y esa actitud, el Long Cast Minnow es imprescindible para cualquier pescador desde la orilla. Sea cual sea tu manera de pescar, seguro que el Long Cast Minnow de Rapala te proporcionará más ventajas en aguas poco profundas. Es el señuelo artificial original de mayor venta en el mundo. Tiene tradición y calidad Está hecho a mano y probado en tanques. El legendario original Rapala sigue siendo el señuelo más solicitado. Da lo mismo si se mueve como señuelo en la superficie, si se recoge nadando en poca agua, o si, lastrado con plomo para una mayor profundidad, se le arrastra por el fondo. El original Rapala siempre se mueve como un alevín herido y sigue siendo irresistible para las presas de pesca deportiva en todo el mundo. Esto comenzó hace más de 60 años. Lauri Rapala desarrolló un señuelo hecho a mano que tenía el movimiento de un alevín herido. No sabía que estaba iniciando una leyenda y revolucionando el mundo de la pesca deportiva. Aún hoy, cada señuelo Rapala y su aleta natatoria se ajusta a mano y se prueba en un tanque para que nade perfectamente desde el momento que salga de su caja. El original Rapala es el señuelo más efectivo y versátil jamás creado. A través de los años, he cogido peces con este señuelo en la superficie y en profundidades de hasta 30 metros. Deja que te muestre alguna de las formas de pescar con el Original Floating Rapala. Para situaciones en las que convenga moverlo en la superficie, la recogida es la mejor técnica cerca de abrigos como hierbas o piedras. Una variación a esta técnica mortal es hacer correr el señuelo justo bajo la superficie del agua para que sin que sobresalga se vea. Es cuestión de recoger lentamente y dejar que el Rapala actúe. El original tiene diferentes longitudes para los distintos tamaños de capturas y con una gran variedad de colores y dibujos. Sea cual fuere la situación de la pesca, siempre hay un original adecuado. Los modelos más pequeños, como los números 3 y 5, son perfectos para peces de sartén y pequeñas truchas de río. Los medianos, como los números 7, 9 y 11, son para capturar bas, walley y grandes truchas. Los números 13 y 18 son para grandes depredadores, como el lucio, el masqui, las truchas o el salmón. El original se ha ganado la confianza de millones de pescadores en todo el mundo. Una de mis técnicas favoritas para capturar walleyes gigantes es arrastrar el original Rapala. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el señuelo se mueve a su velocidad adecuada. Mi experiencia dice que mover el señuelo a una velocidad de 1,5 a 3 km por hora es por lo general la forma ideal de traerlo. Para maximizar el movimiento del señuelo, ato la línea directamente a la arandela de este y tiro del nudo hacia abajo, hacia el vientre del señuelo. Es importante que el nudo quede fijo en el centro de la arandela. Observarás que el señuelo tendrá una acción más pronunciada, metiéndose de lado a lado. Es importante. Luego simplemente suelto unos 25 metros de línea desde la popa del bote y comienzo a moverme. Si estoy arrastrando a una profundidad específica, en este caso 1,5 metros, hago que el señuelo baile con tirones intermitentes. Este movimiento imita una presa herida, atrae más picadas. Para pescar con este Original Rapala en aguas más profundas, utilizo tres balines partidos del número 7, colocados en la línea a unos 60 o 90 centímetros delante del señuelo. Así, puedo pescar en aguas de hasta 5 metros, simplemente variando la longitud de línea que suelte desde la popa del bote. Tomo nota de la línea que suelto, con el movimiento inverso al tela recogida. Sé que cada vuelta completa corresponde a unos 40 centímetros. En general, hay que mantener el señuelo entre unos 30 o 90 centímetros del fondo para que sea efectivo. Recuerda, los señuelos Rapala pueden fijarse a la línea de distintas formas. Es vital no interferir su movimiento de alevín herido. Arandelas partidas, presillas y un simple nudo de lazo se utilizan para realizar esa conexión entre la línea y el señuelo. Una variante del original es el Jointer Rapala articulado. El Jointer Rapala tiene un movimiento más vivo para atraer la atención. Este movimiento y brillo adicional pueden ser muy productivos en muchas condiciones. Por ejemplo, en aguas claras. Muchos pescadores de trucha y salmón prefieren el Jointer para atraer picadas de peces que están siendo más selectivos a la hora de comer. Un Jointer Rapala moviéndose lentamente en aguas turbias puede tener el movimiento adecuado para disparar las picadas. El Jointer Rapala tiene una gran diversidad de formas en articulación. Es interesante que los Jointer Rapala hayan capturado peces récord entre vas de boca grande, salmón, walleye, etc. Yo he cogido muchos peces grandes a más de 5 metros con este original Floating Rapala. Para ello utilizo un aparejo de tres elementos. Con un peso de 50 gramos puedo utilizar este señuelo bastante profundidad. Generalmente una caña lanzadora de señuelo mediano apesado equipada con carrete de línea de 5 a 8 kilos de resistencia dependiendo de las especies que busques, funcionará bien. Cuando utilizas un aparejo de tres elementos con un Rapala querrás pescar lo más verticalmente posible. El aparejo de tres elementos con el original Rapala es una gran alternativa para los peces grandes. Y esta es la razón por la que año tras año el original Rapala sigue siendo el señuelo artificial más vendido en todo el mundo. Mucho viento hoy, el agua estará muy picada. Cuando lleguemos a pescar habrá mucha subsidia porque el agua estará muy turbia. Te daré un consejo para mantener tus Rapalas limpios y funcionando adecuadamente. Lo que he puesto aquí es un simple quitavueltas. Cualquier quitavuelta sirve. Ahora pongo una cuenta de vidrio por delante del quitavueltas. Lo que hace esto es que conforme se tira del crampet toda la suciedad y hojas se juntan en la línea y se deslizan hasta esta cuenta de vidrio quedándose allí en vez de cubriendo tu Rapala. Recuerda, para capturar peces el Rapala tiene que estar funcionando bien. La profundidad y velocidad a la que se mueve el señuelo determina su eficacia. Debes considerar principalmente estos dos elementos al seleccionar un señuelo. Sin embargo, hay que recordar que cualquiera de los otros factores adicionales como el color, tamaño, movimiento, forma, sonido y vibración aumentarán aún más el atractivo del señuelo y por tanto su potencia. De todos estos aspectos secundarios quizás el menos comprendido sea la forma en que se mueve el señuelo. Algunos señuelos tienen sacudidas cortas otros movimientos amplios y otros tienen un movimiento de rotación. Como descubrió Lauri Rapala hace muchos años la forma en que se mueve un señuelo puede marcar una gran diferencia. El fenómeno queda vivamente ilustrado en la forma en que los salmones y truchas reaccionan al movimiento del señuelo en los grandes lagos. ¡Qué carrera más increíble! ¡Ese animal ha sacado 200 metros de línea! Los grandes lagos albergan una buena porción del agua dulce del planeta. Estos mares interiores tienen algunos de los mejores caladeros de la Tierra. Dick y yo hemos tenido la fortuna de pescar en los cinco grandes lagos. Personalmente creo que la trucha y el salmón de estas aguas son muy selectivos con los señuelos. ¿Sabes? La gente que pesca en los grandes lagos tiene cajas de señuelos de distintos tipos, colores y movimientos. Hay una buena razón para ello. Los peces son tan selectivos que si no tienes una variedad de señuelos tal vez de cuatro a ocho casi del mismo tamaño, color y movimiento no vas a coger muchos peces. Tanto la trucha como el salmón están suspendidos en el agua de los grandes lagos. Una gran variedad de factores determinarán a qué profundidad pueden encontrarse los peces. La temperatura del agua, la estación, la comida disponible, el viento, todos tienen su papel. Tienes tres maneras básicas de presentación cuando utilizas plaques y rapala en particular. Los side planners son una buena manera de alejar los señuelos del bote. Simplemente suelta línea y engánchala a un side planner dejando que vuele por el costado, tal vez unos 15 hasta 25 metros. Eso mantiene el señuelo fuera de la estela del bote. Diving planners funciona muy bien para llevar tus señuelos a profundidades medias de unos ocho a 15 metros. Los hay de distintos tipos. Me gusta el Deep Sea Diver que no solo baja a esa profundidad sino también se mueve lateralmente. Down Riggers son la mejor opción para llevar el señuelo a una gran profundidad si estás en aguas de 15, 20 o hasta 30 metros. Sueltas línea, la fijas al enganche del Down Rigger, lo dejas hundir hasta la profundidad que quieras y seguirá nadando a esa profundidad. Aquí cubrimos toda la gama de profundidades. Esta línea plana está justo bajo la superficie a una distancia de 40 metros. Tengo este Deep Sea al costado nadando a unos 6 metros. Este Down Rigger nada a mayor profundidad a unos 9 metros y esta línea aquí corre unos 4 metros. De esta forma cubrimos toda la superficie de agua. La mejor manera de comprobar el movimiento del señuelo es ponerlo en el agua al costado del bote y dejarlo correr en el agua para ver cómo se mueve. Yo diría que este señuelo se mueve muy bien pero se moverá mejor si el bote va más rápido. Ron, acelera un poco. ¿Ves cómo empieza a moverse de un lado a otro? Ese es el movimiento que queremos. Eso enloquece a los salmones. El Tail Dancer ha dado pie a algunas fantásticas historias en todas las regiones del mundo. Originalmente creado como señuelo para Walleye, el Tail Dancer ha mostrado su valía pescando bass, cruza y salmón. Los diseñadores de Rapala invirtieron mucho tiempo para conseguir que este señuelo de madera de balsa y forma de plátano nade con su pronunciado movimiento de cola sin sacrificar el clásico de Rapala. Luego encontraron la forma de incorporar un sonajero interno que no solo impide sino que mejora la acción de este increíble señuelo. Los anzuelos cónicos de níquel negro aseguran la eficacia de las picadas en cualquiera de las especies que pesques. Tengo que cerrar la línea aquí. Mira esa rueda. Esa cosa es un malo. Mira. Está allí lejos delante del bote. Este pez está lejos. ¡Qué salida increíble! Tiene más de 175 metros de línea. Hemos estado jugando con estos diferentes colores intentando saber cuál prefieren. Tiene más de 32 metros de ropa. Tiene más de la Tiene más de ¡Lanza eso allí! Vamos a necesitar más plateados, ¿por qué he roto ese downrider al levantarlo? El último vino clavado ante el lancer plateado. Así que le pondré otro en esta línea, Ronald. Creo que está detrás, a unos 6 metros de distancia y a 3 de profundidad. Intentaré hacer lo mismo en este lado. ¿A qué velocidad iba, Ronald? A unos 5 kilómetros por hora. Manténlo. Creo que le gusta esta velocidad. El último vino clavado ante el lancer plateado. Así que le pondré otro en esta línea, Ronald. Creo que está detrás, a unos 6 metros de distancia y a 3 de profundidad. Intentaré hacer lo mismo en este lado. ¿A qué velocidad iba, Ronald? A unos 5 kilómetros por hora. Manténlo. Creo que le gusta esta velocidad. A menudo es la actitud de los peces la que determina la velocidad, rápida, lenta o cambiante. En los grandes lagos, al arrastre, tenemos muchas líneas y es importante que la velocidad de todos los señuelos sea compatible. Hemos estado probando distintos plaques y encontramos que el movimiento es lo que marca la diferencia. Si tienes un plaques que vibra levemente y otro que se mueve más, puede embarcar la diferencia. Hablamos del shallow shadrack. El que estamos utilizando en las líneas de superficie tiene un movimiento apretado. Este lo tiene un poco más suelto. Estos los estamos utilizando en las líneas de profundidad. No sé por qué creo que va a funcionar, pero dejemos que sean los peces los que nos lo digan. Este señor en particular tiene un movimiento errático cuando recoges deprisa. Descubrirás que vibra, luego se aleja lateralmente y después vuelve. Parece que este movimiento les gusta a los salmones. Estas truchas y salmones son los peces más selectivos de color que he encontrado jamás. No sabes a qué le picarán de un día a otro. Un día pueden picar con verde, otro con azul. La mejor política es comenzar con una selección de colores y ver qué es lo que prefieren. Tengo cuatro señuelos en distintos colores. Si pican con verde, le pondré otro verde. Si pican el segundo verde, le pondré un tercer verde. Y pronto tendré todos los verdes puestos. Mañana puede ser el azul. Tienes que dejar que los peces decidan a qué color quieren picar. El aspecto más importante de cualquier situación de pesca en los grandes lagos es simple. Una réplica de cómo cogiste el último. Por ejemplo, el primer salmón real lo cogimos con un tail dancer clareado número 7, a unos 6 metros detrás del bote y a unos 3 metros de profundidad. El bote se movía a 5 kilómetros por hora. Lo más fascinante de estos peces es que todas estas sutilezas de señuelos, formas, velocidad, color y movimiento, o una combinación de todos estos elementos, probablemente determinarán tu éxito en cualquier día de pesca. La clave es experimentar y dejar literalmente que los peces te digan lo que quieren. ¿Cómo se va a hacer esto? Voy a ponerla en neutral. Ok, hold on. Voy a ponerla en neutral. Ok, hold on. Oh, jeez. Ahí, got him. Oh, that's a coho. I think I got a king, a small king. Any given day on the water, the key is to experiment and literally let the fish tell you what they want. How are we going to do this? I'm going to put her in neutral. Ok, hold on. I'm going to get this guy right here. Oh, jeez. There, I got him. Oh, that's a coho. I think I got a king, a small king. Whoa. Whoa. That's real combat. Are we ready with that net, Mr. Sternberg? Yes. Ok. Ok, now I'm ready. That's a big king. Yes, it is. Man, that's work, Mr. Sternberg. Oh, good job. Double header. This really proves those rapplers work for Salmonic. A coho and the king. Beautiful. Yeah. And they work for Rainbows, Browns and Lakers too. Ja, ja, ja. Before you transport your salmon, you may want to cut them out. I'm going to show you a quick method. I'm going to show you a quick method of doing it. Okay. The first cut you make is right under the plate, under the jaw. Get your knife in there. And cut it right through the plate. The next cut you start at the ventre, and you're going to cut between the two aletas, and you're going to cut between the two ends, and you're going to cut right up to the throat, and you're going to cut right up to the V. Then we just grab the fish, behind the jaw, with one hand, and with the other hand, and you're going to cut right up to this flat plate that you cut. And just get a good grip on it. And pull. The trip, the jaw, and everything else, they come out of a good pull. Then we take the tail off, right along the backbone. You can see that dark, 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 along the backbone. Now you can cut the tail off, but if you don't have a spoon, it's easy enough to do it. If you don't have a spoon, it's easy to do it with your fingers. Okay. Let's get the most of this blood out there. It looks pretty good. So it's good. Now the whole process lasts about 20 seconds. We have a nice clean salmon. We have a nice salmon that we can transport. It may look silent from the surface, but the underwater world is anything else. Mucho antes de que el hombre lo descubriera, las criaturas acuáticas conocían el sonar. De hecho, viven y mueren por ello. El sonido viaja cinco veces más rápido en el agua que por el aire y todo se amplifica. Los cuerpos de los peces son literalmente receptores de sonido. Pueden detectar la resonancia más leve. Su oído interno y línea lateral sensitiva son órganos sensores muy agudos que desarrollan un gran papel en su ciclo vital. La habilidad de percibir sonido es un factor primitivo en las fases de protección, procreación y depredación de su existencia. Los peces utilizan el estímulo de sonido como un mecanismo de aviso, una alerta de máxima importancia. Y según las circunstancias, el sonido puede atraer o repeler. Cuando los peces están alimentándose con agresividad, generalmente suben del fondo a cazar. Buscan sonidos de cualquier presa, especialmente una que pueda estar herida, algo que suponga una comida fácil. Cualquier cosa que se mueva de manera rítmica en el agua se convierte en un blanco potencial. En estas condiciones, los crumbates sin labio, con cámaras sonoras, como el rato intrapala, son los reyes. Así pues, ¿cómo pescar con un rato intrapala? A veces es tan fácil como lanzar y simplemente recogerlo. Tan simple como eso. Nada es trabalante. Y eso puede que sea parte de la magia del señuelo. Hay momentos en el que el señuelo llamará a los peces desde cualquier escondrijo para picar. Los señuelos sonoros como este rato intrapala provocan picadas. Tienes que comprender que el rato intrapala es un señuelo de fondo y no flota. Los señuelos que recoges a tirones como estos irán botando a través o alrededor de cosas como hierbas, maderas o piedras. Así que muchas veces has de variar tu recogida. Puedes dar un tirón con un gesto brusco, levantando la caña, para librarlo de hierbas o puedes moverlo arriba y abajo cuando le das a una madera o una piedra. A veces lo realmente efectivo es dejar que caiga junto al posible escondite y hacer una pausa. Muchas veces es el cambio de movimiento lo que hace picar a los peces. Con esa atracción propia y la cualidad provocadora de sonido y brillo, el rato intrapala es un señuelo perfecto para buscar. Es decir, para buscar peces en aguas desconocidas. ¿Necesitas un señuelo que te permita cubrir bastante territorio rápidamente? El rato intrapala es ideal. Se lanza lejos, incluso con vientos fuertes. Funciona bien sin necesitar mucho esfuerzo exterior. Las recogidas son normalmente rápidas. Con un señuelo así, puedes lanzar en abanico sobre grandes áreas, peinando las aguas metódicamente. También es posible cubrir distintas profundidades simplemente cambiando la velocidad de recogida. Puedes pescar justo bajo la superficie recogiendo de forma muy rápida o dejar que se hunda hasta las puntas de las hierbas sumergidas a profundidad media. También puedes pescar en agua profunda con una recogida de tirón y movimiento lateral seguido. Debes tener en cuenta que con cañas lanzadoras, estos señuelos pueden arrastrarse con una línea corta desde la popa del bote y a veces ser sorprendentemente efectivos. De hecho, es uno de los sistemas poco conocidos que pueden llegar a sobrecargar el bote con mucho pescado. Sorprendentemente, a pesar de los anzuelos múltiples, el ratling rapala se engancha pocas veces. Es por la manera en que se mueve, con la cabeza baja. Hace que el señuelo pueda librarse de las hierbas, rebotar en las piedras y esquivar los troncos con un mínimo de enganchones. Y no tienes que preocuparte por si se desequilibra. Simplemente le das un par de golpes en el agua para librarlo del musgo y la hierba. La pregunta obvia es, ¿dónde y cuándo funciona mejor este señuelo? La respuesta es, sobre grandes fondos planos. Los fondos, estén donde estén, son grandes despensas de comida para toda clase de peces en todos los sitios. En los lagos naturales del norte, los fondos pueden estar cubiertos de hierbas. En los pantanos artificiales del sur, son de piedra artificial. En los ríos, es el agua corriendo sobre piedras poco profundas donde debes usarlos. En este cortado de piedra hay algunos peces suspendidos a unos 5 metros. Voy a utilizar el método de cuenta atrás con este Radclin Rapala para llevar el señuelo a una profundidad de aproximadamente 5 metros, antes que comience a recoger para que el señuelo atraviese el grupo de peces. En cuanto al color, Rapala es consciente de que el color va según la personalidad. Todos estos dibujos de colores son brillantes, llamativos y agresivos. Todo está estudiado para que el señuelo atraiga la atención. Sin embargo, a veces parece haber preferencias locales en colores. Por ejemplo, en Toledo Bend, en el pantano de St. Raven, en Texas, en primavera, los bases de Boca Grande prefieren con diferencia el Rapala Red Crowdad. En aguas junto a la frontera canadiense, el dibujo de Fireart Tiger es el favorito de los bases de Boca Grande. Los colores tradicionalmente de éxito en los señuelos sonoros son el plata y el oro metálico, y las nuevas series de Rapala holográfic tienen un brillo de otra dimensión. Así va. Cada sitio distinto, según el tipo de peces, masas de agua y presas que prevalezcan, tendrán su propia preferencia de color y dibujo, que uno descubre después de muchas pruebas y errores. Cuando utilizo este señuelo sonoro más pesado, como de 10 a 20 gramos, prefiero usar una caña de 2 metros y medio de acción pesada, porque te dan gran resistencia y una acción de punta rápida. Está equipada con un carrete de alta velocidad e hilo de 8 a 10 kilos de Rapala Toughline. En el sur, en casi todos nuestros pantanos, cuando encontramos un banco de bases, lanzamos esta preciosidad muy lejos. En general, los Ratlin Rapala más pequeños, como los de 4,5 o 6 gramos, funcionan bien con truchas o vas blanco. Una caña media de 1,90 a 2 metros, con carrete con línea de 5 a 6 kilos, funcionará bien en casi todas las situaciones. El Ratlin Rapala es uno de esos señuelos que funcionan con una gran variedad de especies de peces. Les encantan a todos los bases, al Lucio del Norte y al Lucio americano también. Truchas, bases blancos, rayados e incluso Lucio Percas, todos. Este señuelo, en el momento adecuado y en el lugar apropiado, los atrapa a lo grande. Basándose en éxitos pasados y la confianza que le inspiran, casi todos los pescadores tienen un señuelo favorito. Uno que debiera figurar en el arsenal de cualquier pescador es el Countdown Rapala. El descenso a profundidades controladas que lo caracteriza hace que sea el señuelo más personal de su caja. Cuando la pesca te lleva a orillas con la pesca, en lugares que pueden propiciar enganchones, como salientes rocosos o hierbas subacuáticas, necesitas un señuelo que te ofrezca precisión y control de profundidad al lanzar. Los pescadores de río entendidos saben que la clave está en pescar en ríos llenos de piedras o troncos, tan cerca de estos como sea posible, sin engancharse. En estas situaciones, el Rapala Cutdown es el señuelo que elige Larry Dahlberg. Dahlberg ha pescado en todo el mundo, desde el pez tigre al tarpón. Cuando llega a su río truchero favorito, sabe dónde buscarlo. Anclado en el extremo interior de una poza, de dos metros de profundidad, lanza al extremo superior del hoyo y cuenta siete segundos. Dahlberg sabe que su Rapala Cutdown está justo sobre el fondo de la cubeta. Bajando la punta de su caña, comienza lentamente a recoger. ¡Gracias! 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 Primera lanzada. Estoy pescando con un señuelo llamado Countdown Rapala y apostaría que no lo tienes en tu caja de señuelos. Te diré algo. Cuando pesco buscando bases de boca pequeña, trucha, lucioperca o pez tigre, este es uno de los mejores señuelos que puedo llevar. El principio de este señuelo es que se hunde a una velocidad controlada. Lo que he hecho es anclar en medio de este pozo. Hay una buena zona allí en la que los peces se han distribuido en abanico, pero también hay peces en la parte principal del pozo, así que estoy lanzando este señuelo río arriba lo suficientemente lejos para dejarlo hundirse 30 centímetros por segundo hasta los metro y medio a dos metros y medio que hay en el centro de este hoyo. He contado siete, así sé que el señuelo está a 30 centímetros del fondo de la cubeta. La manera de organizarse para pescar es esta. Define el hoyo. Averigua cómo son la parte superior, el fondo y los costados. Coloca tu bote en un extremo al interior, cerca de la parte superior, y haz una rejilla mental de la poza usando cubos de un metro por lado. Entonces, lanza para que tu señuelo pase por cada uno de esos espacios. Es como raspar las tarjetas del premio. En vez de hacerlo con una moneda, lo haces con un rapala. Otra forma mortal de recoger es hacerlo muy, muy lento. Para potenciar la acción del señuelo a poca velocidad, todo lo que tienes que hacer es mover el nudo en el ojo del anzuelo un poquito, usando un nudo ciego, no una lazada abierta. La forma natural es que esté aquí, más o menos en medio. Lo que hago es correrlo hacia abajo como un tercio del ojo. Y eso hace que el señuelo se mueva como un loco, aunque casi no estés recogiendo. En aguas frías esto a veces marca la diferencia. El countdown rapala se hunde lentamente, y cuando se recoge, se mantiene a una determinada profundidad. Es el señuelo perfecto para pescadores que quieren lanzar y recoger a un ritmo constante para llegar a peces que estén suspendidos a una determinada profundidad. La madera de balsa con la que se fabrica y su larga y delgada silueta de shaker o cisco le proporcionan un movimiento incitante. Aunque su peso sea ideal para lanzar en condiciones de viento, el countdown ha sido diseñado específicamente para lanzar hacia orillas, promontorios sumergidos y los extremos de matojos a una profundidad controlada. Como indica su propio nombre, puede contarse hasta la profundidad a la que se desee que llegue el señuelo y luego recoger. Una manera fácil de contar segundos, es decir, 100001, 100002, 100003, y continuar contando hasta que el señuelo se haya posado sobre el fondo, o haya encontrado un lugar donde descanse sobre las hierbas. Recuerda cuál fue la cuenta en ese momento. La próxima vez que lances, reduce la cuenta en uno o dos para comenzar a recoger y el señuelo correrá justo por encima del fondo. ¿Cómo decides cuál poner? No lo decides tú. No consideres el señuelo countdown solo como un señuelo. Considéralo un sistema. Hay tamaños disponibles desde 3 centímetros hasta 11 centímetros. Utilizar uno pequeño no quiere decir que no quieras pescar grandes peces. Lo que haces es recorrer la poza con un tamaño y luego cambiarlo por otro más grande o más pequeño hasta que hayas utilizado toda la gama haciendo todo lo que hemos dicho aquí. Y luego comienzas a jugar con los colores. A veces un colorido como de trucha arcoiris es mortal, especialmente con la trucha marrón subiendo en otoño, pero otras veces pican con colores fluorescentes como este verde o un naranja chillón como este otro. ¿Cuál es la clave del sistema? Tener una gama completa de colores y una gama completa de tamaños. Deja que decidan los peces. He trabajado este hoyo con una recogida de swing. Ahora he vuelto a la parte superior del hoyo. Voy a dejar que se hunda 7 u 8 segundos. Luego, en vez de tirar y hacerlo moverse en arco, dejaré que vaya aguas abajo y le daré pequeños golpecitos. Como un pequeño baile. Unos pocos golpes, lo dejas descansar, lo mueves otra vez... Cogerás algún pez más haciendo esto porque no importa. Una vez pescando en Argentina con unos aficionados a las moscas, pregunté a uno... ¿Quién cogería más peces? Sí, ¿un pescador de mosca o uno de carete? Me dijo que sin lugar a dudas sería el pescador de mosca. Luego le pregunté si le importaría que yo lanzara mi señuelo artificial un par de veces. Puse un countdown rapala de color trucha arcoiris como este y durante unas cuatro horas cogí una trucha cada dos lanzadas en tamaños de uno a ocho kilos. De pronto oí su claxon. Salió de su todoterreno agitando los brazos y diciendo... ¡Vale, ya he visto bastante! ¡Saca ese señuelo de mi río! ¡Saca ese señuelo de mi río! ¡Saca ese señuelo de mi río! ¿Has soñado con capturar un pez que fuera récord mundial? Es la meta de muchos pescadores, capturar el pez más grande de la especie. Y más pescadores han cogido peces récord con señuelo rapala que con cualquier otro tipo de señuelo artificial. ¡Saca ese señuelo de mi río! Con señuelo rapala en todos los continentes, salvo en la Antártida. Rapala también tiene muchos otros récords. De aparejos, de línea y también récords estatales y de otras categorías como la división junior. Más importante aún, los récords mundiales de rapala representan a casi todas las especies principales de pesca deportiva. Las especies de agudulce incluyen trucha, lucioperca, corvina, carpa y perca, entre otras. Los récords mundiales rapala en el mar también incluyen las especies más buscadas de pesca deportiva. Atún, barracuda, dorada, caballa, corvina, túnidos y mero. En 1991, los señuelos rapala consiguieron todos los récords mundiales en aparejos en tres principales categorías de bar. Tarpón, róbalo y peto. El tarpón récord mundial pesó 123 kilos. Fue capturado con un rapala magnum. ¡Qué galardón para este señuelo tallado a mano que nació en los bosques de Finlandia! Los récords mundiales conseguidos por rapalas lo avalan. En todo el mundo, los peces grandes se comen a los peces pequeños que nadan como un rapala. Cuando se trata de pescar en el mar, pocos son los fabricantes de aparejos que verdaderamente cumplen con los requisitos de los pescadores de mar. Rapala sí lo hace. La gran gama de señuelos, aparejos, anzuelos, hilo y accesorios, se convierten en el caballo de batalla del pescador. Desde los ríos de montaña hasta los de agua azul y todo lo que hay entre ambos. Toda la serie de señuelos para agua salada tienen anzuelos firmastil y una resistencia capaz de resistir el castigo de todos los monstruos marinos. Soy un guía de pesca profesional y pesco más de 200 días al año. Los señuelos que uso tienen que ser tan duros como los peces que busco. Lanzo muchos señuelos de 10 a 20 centímetros que pueden resistir la prueba de un tarpón de 25 kilos o de un tiburón de 75. Así como los dientes afilados de una gran barracuda, un peto o los dientes trituradores de los gigantes meros. Estos señuelos rapala funcionan siempre. No hay necesidad de cambiar anzuelos ni arandelas partidas. Salen de su caja listos para pescar. Soy un pescador de plaques. Donde quiera que vaya, llevo una bolsa llena de plaques. Lo que a mí me preocupa más que nada es la pesca en diferentes profundidades. Quiero algo que pueda funcionar bien arriba, justo bajo la superficie, a una profundidad un poco mayor, y algo que también pueda bajar, ya que los peces pueden estar a cualquier profundidad. Eso es lo que estoy intentando hacer. ¿Ves este surtido de plaques? Este es un surtido sencillo. Si empezamos en la superficie, tengo plaques de tres tamaños. Estos son los Skitter Pups. Este es un Skitter Walk, que se mueve como un perro paseando, yendo de lado a lado. Es un señuelo de agua dulce y de mar. Con ellos cubro el trabajo de la superficie. Luego, cuando estamos a mayor profundidad, hago muchas cosas. Este es el magnum básico en varios tamaños. Lo tengo en este tamaño. Lo tengo en todos los tamaños. Aquí están los pequeños con una paleta completa. Luego está el Countdown estándar. El CD es un señuelo básico para cualquier lugar del mundo, para cualquier especie de pez que quieras capturar. Y cuando trabajo con colores, voy de oscuro a claro, de brillante a mate, dependiendo del día y mi intuición. Intento utilizar señuelos que se asemejen a los peces que están siendo comidos. Cuando los lanzas, se hunden poco a poco y siguen hundidos cuando los recoges. Finalmente, aquí tengo un rapala sonoro. Lo tengo en un par de tamaños. Esto se hunde. Es un señuelo muy efectivo. Así pues, concentrándome en tres o cuatro tipos de plaques, puedo cubrir las diferentes profundidades en cualquier parte del mundo. Quiero recalcar esto. No cambio señuelos porque esté en el otro lado del globo. Utilizo los mismos señuelos en casa, cuando voy al norte, y lo hago en otros países también. Estos señuelos funcionarán en todo el mundo. Me funcionan a mí. Y sé que te funcionarán a ti. Estos lures funcionan en el mundo. Estos lures funcionan para mí. Y sé que ellos funcionan para ti. Estos lures funcionan para mí. El skidder walk es un tipo de sal. El skidder walk es un señuelo de superficie totalmente diferente. Deja una estela en V. Tiene el estilo de un perro paseando, yendo de izquierda a derecha, que lo singulariza. También emite un tick-tock, como un reloj. Es un señuelo que pronto estará en la boca de un pez. Solo es cuestión de tiempo. Te voy a mostrar cómo funciona. Una de las características particulares del skidder walk es su ir y venir hacia los lados. Se llama pasear al perro. Pero, ¿cómo logras que el skidder walk pase como un perro? Hay que hacer dos cosas. Mantener la punta de la caña baja y no recoger demasiado rápido, pues si lo haces, no habrá holgura en la línea y no podrá moverse lateralmente. Esa es la recogida básica para este señuelo. Es la recogida que se usa para el snook, carpón, gallineta o incluso la trucha de mar. Ahora quiero mostrarte la recogida agresiva que utilizamos con las barracudas, peces luna o incluso wahoo, mar adentro. Se trata de cubrir tanto territorio como sea posible. Lanza lejos. Lo principal es mantener la punta de la caña levantada y recoge tan rápido como puedas. No existe una recogida demasiado rápida para estos peces. Hay que hacer arder el carrete, mantener el señuelo en movimiento. El skidder pop es uno de mis señuelos favoritos para la superficie. Emite una especie de gruñido que realmente atrae a los peces, tanto si estoy en tierra como mar adentro. Te voy a mostrar cómo funciona este señuelo. ¿Sabes? Las aguas poco profundas son lugares muy tranquilos, sutiles. Una de las claves para hacer funcionar el skidder pop es dar pequeños estirones, golpecitos, para mover el señuelo. No estires muy fuerte, pues los bajos son tan tranquilos que si lo haces puedes asustar a los peces. Ayuda a mantener la punta de la caña baja porque si la tienes levantada, el skidder pop puede salirse del agua. Así que lo mejor es mantener la punta de la caña baja y no recoger demasiado rápido, pues no lograrás ese movimiento lateral si no hay holgura en la línea entre los tirones. Recuerda, tienes que experimentar con la recogida. Muchas veces, de la forma de recoger depende la especie que quieres capturar. Por ejemplo, con la trucha querrás parar y tirar, tirar y parar. Los snook o tarpones en aguas poco profundas se asustan fácilmente, así que tienes que asegurarte que tus tironcitos sean muy suaves, lo suficiente para que el señuelo se mueva con pequeños pop, pop, pop. Varia tu recogida. ¡Funciona! Muy bien, ese es un lanzamiento largo. Allí está. Está siguiendo el señuelo. Lo está siguiendo. Sí, señor, lo tienes. Allí está. Lanzaste bien y obtuviste tu recompensa. El señuelo más productivo que ha existido para capturar gallinetas es una cucharilla a prueba de hierba. Rappara las tiene en una gran variedad de tamaños y colores. Te voy a enseñar cómo lanzo estos señuelos. Buen carrete. ¿Sabes, Mike? Para pescar con cucharillas, simplemente mantengo la punta de la caña baja y recojo tan rápido como pueda sin que el señuelo salte por la superficie. Eso lo hace vibrar y no tener tiempo para hundirse y coger hierbas. La protección contra hierbas alejará a aquellas que estén en la superficie. Eso funciona muy bien. Deja que la vibración natural de la cucharilla actúe. Rick, ¿por qué siguen las gallinetas a las rayas de cerca? Lo que ocurre es que la raya va nadando sobre el fondo y su sombra asusta a los que viven entre las hierbas, gambas, cangrejos, alevines de sargo, todo tipo de pequeños peces que sirven de alimento. La raya los asusta y las gallinetas aguardan allí para comérselos. Así pues, la raya es el anfitrión de la fiesta. No son solo las gallinetas las que siguen a las rayas. Las barracudas también lo hacen y en ciertas épocas del año, las truchas. Pero principalmente son las gallinetas. Bien, Mike, la manera de pescar a las gallinetas que siguen a las rayas es lanzar para que la cucharilla caiga a uno o un metro y medio detrás del fango que levanta la raya y recoger para que esté del lado corriente arriba de la raya. Sí, señor. Ahí está, Mike. Espera. Espera. Muy bien. Muy bien. Buen lanzamiento. Ese es un pez rojo. Cógelo, cógelo. No lo tienes aún. Levanta la punta de la caña. Levanta la punta de la caña. Ahí está. Las gallinetas son increíbles. No son los más veloces. Es como cuando ves un combate de pesos pesados. En realidad comienzan cuando llegan al décimo asalto. Y no paran. Sí, exacto. Mike, voy a amarrar esto para que pueda ayudarte con ese pez. Es una gran gallineta. Anímalo aquí para que pueda cogerlo. Sí, señor. Esta sí que es una buena captura. Mírala. Bien grande. Un pez de unos 90 centímetros. Fantástico. ¿Sabes, Mike? Pescar en estas aguas poco profundas es una tradición que tiene más de 50 años. Y los señores Rapala también tienen una tradición de 50 años. Así es la vida. Una gran tradición. Estoy muy contento de que estés aquí conmigo. Ahí está. Esa arruguita que utilizo con estas cucharillas es para afinar el aparta hierbas. Lo que normalmente hago es levantar el aparta hierbas y luego doblarlo para que cuando pique un pez sucedan dos cosas. Por un lado se machaca más arriba del anzuelo. Y además, si estamos pescando cerca de alguna estructura o pantalán, no se clava en la madera. Mike, algo ha saltado allí a las 11. Dirige la caña un poco más a la derecha. Un poco más. Buen lanzamiento. Has lanzado lejos. Allí está. Está siguiendo el señuelo. Lo está siguiendo. Sí, lo tienes. Allí está. Lo tienes. Has lanzado bien. Esa es tu recompensa. Buen chico. ¿Ves el cuerpo rojo en el agua? Despacito. Concéntrate. Eso es lo que tienes que hacer. Concéntrate. Hay otro allí detrás, persiguiéndole. Sí, hay otro. A ver si podemos hacer un doblete. Lanza justo detrás de él. ¿Adondeo el segundo? ¿Lo ves? No, ya no lo veo. Solo veo uno. Comenzó a nadar hacia mí cuando picó. No, no. Nos amarraremos aquí. Sabes, en Florida el tamaño de capturas autorizadas está entre 45 y 80 centímetros. No está permitido llevarse un pez de más de 80 centímetros a casa. Intentamos proteger tanto a las crías como a los ejemplares en edad de cría. Vas muy bien. Mantén la punta de la caña levantada. Intenta ir al fondo para quitarse el anzuelo. Una razón por la que me gusta pescar con cucharillas en los bajos es porque las puedes usar en muy poca agua. No cogen hierbas y son letales. No, 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 no. No, 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 no. No, no, only because ya no. No, 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 no. ¿Ves algo allí? Se mantienen fuera de alcance. ¿Ves? Allí brilla uno. Sí, hay un par de buenos peces allí. Sí, hay un par de buenos peces allí. ¡Una gran gallineta! ¡Una gigante! A ver, ¿qué haces, Mike? ¡Es una gallineta gigante! ¡Madre mía! ¡Fíjate el tamaño que tiene! ¡Bien hecho, Mike! ¡Gran lanzamiento! ¡Fue exactamente donde debía! ¡Perfecto! ¡Tan pronto como cayó en el rapala! ¡Bum! ¡Esto es fantástico! ¡Una gallineta en esta parte del mundo! ¿Sabes? Una gallineta grande por aquí pesa unos 5 o 6 kilos, pero ese pez tiene más de 10 kilos. ¿Tú crees? Voy a forzarlo un poquito, a ver si lo hago subir a la superficie. Muy bien. Ha sido divertido. Voy a confiarte uno de mis secretos mejor guardados para capturar grandes tarpones y snook entre 2 y 3 metros de agua, o incluso menos. Ni siquiera voy a cobrártelo. Lo que hay que hacer es ser selectivos con el señuelo. Vamos a fijarnos en colores, cómo se ven las siluetas a la luz y cómo las reflejan. Para empezar, hablemos de las series MAG. Tanto si te gustan los colores tradicionales como naranja o perla, o los nuevos señuelos de acero inoxidable, todos están hechos con anzuelos marinos y resistentes a la corrosión. De lo que hay que hablar es del tamaño del señuelo y sus distintas aplicaciones. Al elegir señuelos MAG, ten en cuenta las especies que quieres capturar. El tamaño MAG número 7 es uno de mis favoritos para pescar truchas y gallinetas en las aguas poco profundas. Es un señuelo con el que puedo pescar en aguas de un metro o menos y lanzarlo a pozas sin hacer mucho ruido. Si pesco en uno de los ríos de la costa oeste donde el agua es oscura, intento asemejarme a los alevines. Recuerda que los señuelos tienen que ser del mismo color. Los dosos serán oscuros y los lados pueden incluso ser dorados. Mira los ojos que Rapala le pone a estos señuelos. Si no estoy seguro de lo que quiero hacer, utilizo los comodines, el rojo y blanco, o el Fire Tiger. El color verde-amarillo a menudo funciona bien. Uno de los comodines que uso para pescar tiburón es este color naranja. Mike, ¿ves esa aleta pequeñita que sobresale allí? Es un snook. Está mirando hacia la derecha. Lo veo, lo veo. Buen lanzamiento, Mike. Buen lanzamiento. Espera. 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 ¡Un snook, un snook, un snook, un snook, un snook! Ahora con suavidad. No queremos que nos rompa la guía. Parece que se ha tragado el Rapala. Aún está muy vivo. No ha comenzado a luchar. No dejes que la línea caiga. Las agallas pueden cortar la guía. Concéntrate. Eso es lo que tienes que hacer. Listo para intentar sacarlo. O aún está muy vivo. Lo cogeremos y nos da la oportunidad. Parece que está mal clavado. En la comisura de la boca. Muy bien. ¿Lo tienes, Rick? Creo que sí. Estoy esperando que deje de sacudirse. ¿Sabes? No es necesario cambiar los anzulos con estas anillas partidas. Estos señores en Rapala están listos para pescar desde origen. Son duros. Precioso, Pedro. Precioso. Ese pesa cuatro kilos fácilmente. Pítale el Rapala y devuélvelo al agua. Tengo un par de plazos aquí si necesitas. ¡Buen trabajo! Deja que te muestre algo bonito del Snook. Mira, cuando está recuperándose, se mantendrá cogido a mi pulgar hasta que esté listo para irse. Simplemente he cogido mi pulgar. ¡Genial! Ha sido muy divertido. Ya te digo, los caimanes se ganan bien la vida. Esperan que nosotros enganchemos un pez e intentan cogerlo. Allí hay algo. Perfecto. Perfecto. Sacuda hacia abajo. Hacia abajo. Recupera. Hacércalo. Ahí está. Bien. Ya lo tengo. Un tarpón pequeño. No olvides audar, Mike. Te dije que les gusta el naranja. Cuando les saludes, dirige la caña hacia ellos. Eso es. Luego sigue la lucha normal. Ahí está. Bonito ejemplo. Sí. Es el típico tarpón de los Everglades. Es el tamaño que cogemos en agosto y septiembre. Divertido. Muy divertido. Son muy luchadores. Saltan mucho. Sí que le gustó ese señuelo mag, naranja y perla, ¿verdad? Sin duda alguna. Saltó a por él. Déjalo ir. Merece seguir con vida. Bien. El SuperShad viene en una variedad de colores. Puede ser el viejo comodín, el rojo y blanco, un roncador o una imitación de sargo o incluso una lisa. Siempre hay un color que imita las hierbas que hay en el ecosistema. Lo que me gusta del SuperShad y el mag es que son virtualmente infalibles. Puedes lanzar estos señuelos y recogerlos. Tienen mucha acción. También me gusta pescar con estos señuelos, lanzándolos y recogiéndolos para que profundicen un poquito y después recoger con pequeñas sacudidas. Eso te da un gran movimiento de lado a lado y también refleja la luz cuando el señuelo avanza por el agua yendo de un lado a otro. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es el perfil o silueta que el pez ve cuando el señuelo avanza por el agua. El SuperShad se parece a una lisa o a un plichar grande. Si tienes estos peces en el ecosistema, pruébalos. Creo que funcionará. En algunas ocasiones del año, las únicas presas que hay son los bellyhoo y ladyfish. Entonces, es mejor elegir el mag. ¿Sabes? Cuando uno está navegando por aquí, pescando tiburones, nunca sabes lo que puede suceder. Miras hacia abajo y te preguntas, ¿qué pez es este? Era todo un banco de gallinetas grandes. En ese momento, vi algo bajo mi señuelo y picó. Espera a ver el tamaño de este pez. Mike, este es el mismo tamaño de pez que el que tuviste antes. Estamos hablando de un pez de 6 a 8 kilos. ¡Madre mía! ¡Mira el tamaño de esta gallineta! ¿Sabes, Mike? Probablemente es de las gallinetas más grandes que jamás haya cogido yo en Flamingo. Tranquilo, no lo fuerces. Mira esta gallineta. No he cogido una gallineta tan grande en Flamingo jamás. Sí, estabas diciendo que no hay tantos de este tamaño. Está clavado en la parte exterior de la cabeza. Tendremos que tener mucho cuidado. Ese pez pesa 8 kilos. Deslízale la mano bajo sus agallas o cógelo de la cola, lo que sea más fácil. No lo sueltes, no lo sueltes. ¡Mira esa gallineta! ¡Vaya, es un monstruo! ¡Es tan grande como yo, Mike! ¡Vaya, es tan grande como yo, Mike! ¡Pwee! ¡Pues y y y y y y! ¡Y donde se ha stopped, nadie sabe! ¡Gracias! La serie CD de Rapala no es precisamente algo que vayas a meter en tu compact disc. CD significa countdown, cuenta atrás. Hablamos de la versión de señuelos de fondo. Funcionan de una manera muy sencilla. Todos se hunden 30 centímetros por segundo. El CD es 7, 210 centímetros en 7 segundos. Eso sí es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es elegir el tamaño y color del señuelo para el pez que quieres capturar. Por ejemplo, el CD 7 es el que utilizaría en un canal de 2 metros para la trucha. Los CDs 9 y 11 los utilizaría para el snook. Ese es el tamaño adecuado para el snook grande. Un CD 14. Los tarpones grandes de 50 kilos se los comen en cualquier momento. Ahora verás lo que quiero decir. Mira este CD 11. Un día pescando truchas le hicimos muchos kilómetros a este señuelo. Prueba la serie CD de Rapala y te prometo que tendrás más señuelos igual que este. Allí está. Tenemos que intentar coger este. Es un luchador. Quizás quieras apartarnos de este baile. Voy a quedarme quieto aquí. Arde. ¡Quema! Me está quemando los dedos. Creo que vamos bien. Me pareció que se iba. Que se soltaba. No es habitual coger un pez así. Parece que he clavado un tiburón. Para que veas que es verdad que con rapalas pica cualquier cosa. Cuando estás de pesca en Flamingo nunca se sabe. Bien, no necesitamos desconectar. Está sacudiendo la cabeza. Me pregunto si ya sabe que tiene algo malo por delante. Vaya. Al sacudir la cabeza mueve la caña de uno a un metro y medio. Parece que se está acercando. Allí está mi señuelo. Casi no se ve. Se tragó el señuelo. Casi no se ve el lambrillo. Mike, te voy a dar la caña y voy a intentar cogerlo. Es lo que más me gusta hacer. Bien. Lo mantendré quieto hasta que estés listo. Vale. Creo que estoy listo. Nunca sé si estoy listo para hacer esto. Probablemente huirá, así que no cierres el carrete. Trataré de cogerle la cola y no le gustará. ¿Es lo que digo? Chico, pensaba que le habíamos ganado. Pero ha decidido seguir. Levántalo y ponlo de costado. Voy a intentar cogerlo por la cola. ¿Ves? Al mínimo contacto de mi mano, recoge y sácalo. Eso es. Supongo que si alguien más grande que yo estuviera queriendo cogerme por la cola, yo también saltaría. Le gusta naranja, ¿te has fijado? Es del color de los salvavidas homologados de los guardacostas. ¿Lo tienes sujeto? Aún no. Tráelo hacia atrás, ¿vale? Aléjate del extremo, que muerde. Trem mis alicates y le quitaré los anzuelos. Luego te enseñaré algunas cosas verdaderamente curiosas. ¿Lo tienes, Rick? Voy a bajar la caña y coger mi cámara para hacer un par de fotos de lo que puedes coger con un Rapala. Bien, Rick. Mantén el tiburón un poco más hacia la izquierda. Tiene una pinta estupenda. ¡Qué buena foto! Capturar un gran pez en poca agua es lo que le da sentido a la vida. Hacerlo con señuelos de Rapala ha hecho que mi vida sea más fácil. Mira qué cara. Solo su madre diría que es guapo. Gracias, señor tiburón. Gracias por esta maravillosa experiencia. Aquí estamos en Alvarado, Florida, pescando a bordo del Calex con el capitán Alex Alder con 25 años de experiencia en pesca deportiva en alta mar. Vamos a utilizar los grandes magnums de Rapala. El agua está azul y es un buen día para el gran guajú. Parece que vamos a arrastrarlo a gran velocidad. Vamos a usar estos señuelos grandes para guajú y algunos más pequeños para delfines. También vamos a utilizar alambrillos de acero porque estos peces, el guajú, la caballa real, la caballa acero e incluso los delfines, pueden cortar el sedal. Así que vamos a utilizar el acero para este arrastre. Este es el color favorito de las especies que vamos a capturar hoy. He capturado atunes de aleta amarilla con estos. Nunca sabes lo que vas a coger. Eso es lo que hace esta pesca tan especial. Es un señuelo realmente resistente. Los nuevos anzuelos de los magnums son fantásticos. No se van a enderezar. Este color de caballa es como el de los alevines de estas aguas. Hay que buscar su similitud. Eso es muy importante. Aquí tienes la caña básica de alta mar. Una línea de 15 kilos con un entorchado bimini en un quitavueltas grande y negro y un metro y medio de alambrillo de 50 kilos a Rapala. Queremos intentar coger Guajú hoy. Colócalo allí, a unos 70 u 80 metros. Esperemos que este plug a una velocidad de 5 o 6 nudos baje a unos 8 metros de profundidad. Ahora mismo estamos pescando en los montículos que circundan Alvarado. Estamos trazando grandes arcos alrededor de estas montañas submarinas. En muchos lugares del mundo tienes que cubrir mucho territorio. Puedes ir a 12 o 15 kilómetros por hora con estos señuelos y cubrir mucha superficie. Poderlo hacer de verdad significa una gran diferencia hasta que encuentras los peces. Entonces vas más despacio, recorriendo en zig-zag o haciendo batidas aquí y allá, lo que prefieras. En la corriente, con la corriente, estos señuelos son mortales. Si fuera a escoger algún Rapala de esta caja, elegiría el azul. La razón es que hay muchos peces pequeños que se le parecen como la caballa. A lo largo de toda la costa, es el mejor color de señuelo. O el tipo de arenque donde puedes ver la diferencia de color. En distintos días utilizas distintos plaques. Tienes una buena selección. Muchos días está oscuro y necesitarás utilizar uno brillante. Esto les saca de las profundidades. Lo ven desde lejos. Hay que decir que estos Rapalas funcionan en los bajos hasta las grandes profundidades. Funcionan con los atunes de aleta amarilla, los guajús y todas las especies pelágicas. Incluso el pez espada los atacan. Es asombroso. Son unos señuelos asombrosos. En los 25 años que llevo pescando en alta mar, en el lago azul, he utilizado muchos de ellos y todos han funcionado. Son unos señuelos fantásticos. Son unos señuelos fantásticos. Son unos señuelos fantásticos. Hablando de grandes peces, he pasado los últimos 10 años de mi vida viajando por el mundo persiguiendo a los grandes peces. Y, ¿sabes? He encontrado y cogido muchos. Un número desproporcionado de ellos los he cogido con Rapalas. De hecho, investigando en el libro de los récords mundiales de pesca, hay más capturas recorechas con Rapala que con cualquier otro tipo de señuelo artificial. En el mar, en agua dulce, salmón, trucha, lo que tú digas. Este señuelo los captura. Hay un par de buenas razones. Los peces grandes pican porque son buenos señuelos, pero aún más importante. Después de picar, el señuelo permanece intacto y tú terminas cogiendo el pez. Muchas veces la gente se siente decepcionada al perder un pez grande, y la razón es que su señuelo falla, o fallan los anzuelos, o las arandelas partidas ceden, o algo similar sucede. Con Rapala no tienes que preocuparte de nada. Ese que estás mirando en la pared con todos los agujeros, ese me trae muchos recuerdos. Estratégicamente situado en las cataratas de Urano, en el río Palagua, en las selvas de Venezuela, está el mejor lugar del mundo para capturar el pez tigre, el piara gigante. Las pozas, bajo lo rápido, son asombrosamente profundas, 25 a 40 metros. Esto explica por qué este lugar es tan especial, a pesar de ser un río relativamente poco profundo. La razón por la que hay piara aquí es que comen unos pececitos llamados copuro que suben a desobar. Los rápidos forman una barrera natural y las piaras se aprovechan de la corriente y masacran a los copuro a millares. Espero que les guste mi brillante Rapala naranja. Territorio agresti. ¡Suscríbete! 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 Ese es un gran pez. ¡Fíjate! ¡Soy el doctor piara! ¡Ja, ja! Y voy a reconocer a ese gran pez. Estamos en el sitio donde se hacen casi todas las capturas récord. Este tipo ya perdió un diente en alguna batalla. No importa. Su boca es como una navaja suiza. Tiene repuestos. ¡Fíjate! 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 ¡Quitos girates! ¿Sabes? Este parece un pez respetable Luce bien Y ese otro, el pequeñajo junto a él, es Feichiger con una paleta de plástico La primera vez que pesqué en el río Pasimoni de Venezuela le pregunté al guía ¿Dónde se encuentra el Peacock Bugs más grande que hayas visto? Me dijo, allí, pero no picarán Llegamos allí, lancé un par de veces con señuelo de superficie Y al recogerlo veo bullir el agua Fíjate, ese raparra es la versión que flota de un rapala magnum para el mar Es de unos 13 centímetros Lo saqué a hurtadillas de mi caja y me puse paralelo a la orilla Toqué las hierbas, lo sacudí unas tres veces y cogí un Peacock Bugs de un metro y medio ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Quick, quick! ¡Muy grande! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Quieres ir a buscarlo? ¿Quieres ir a buscarlo o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y casi no cogí el Peacock Bass. ¿Ves ese otro señuelo, el pequeño, colgado a su derecha? El del pico metálico. Ese también me trae recuerdos. Estaba pescando con él un día en mitad del río Zembesi a unos 6 kilómetros de la boca del tributario. Estaba tirando del señuelo en el agua sucia y cogí el pez tigre más grande que jamás había visto en esa parte del río. El bajo Zembesi tiene tantos bancos de arena que es casi imposible navegarlo durante las horas de poca luz por la mañana o al atardecer. Para ampliar nuestro tiempo de pesca identificamos el canal de navegación ayer fijándolo en nuestro GPS mientras había buena luz. Ahora estamos siguiendo nuestro camino y el único problema es evitar a los hipopótamos y el aporte de agua sucia y vegetación que viene de la presa hidroeléctrica río arriba. Cran me está llevando a mi banco de arena favorito, pero míralo, está asqueroso. El limo en el agua viene de la presa hidroeléctrica. He puesto un rapala más grande y brillante que va a mejorar nuestras oportunidades en esta agua sucia, pero no sé si podremos coger algo desde aquí. Viendo que hay agua más clara en el banco de arena inmediato al corte de arcilla sucio, decidí lanzar un par de veces tras el banco de arena por si los peces tigres pudieran haberse mudado allí para tener mejor visibilidad. Está entrando muy rápido, es como si tuviéramos un tablón enganchado. ¡Mira el tamaño que tiene! Me gusta repasar las puntas con una lima y también puedes rebajar las muertes con un taladro tipo dremel. Es mucho más rápido. No tienes que preocuparte por estropear el acero por sobrecalentamiento. Por cierto, este pectigre es algo tremendo. Si vas un poco más al norte, en África, al norte del Zambés y norte del Ecuador, llegas a Egipto y está el Nilo. En el Nilo está la presa de Aswan. Decidimos ver qué había por allí. Estaba arrastrando este rapala a Falltcheiger, el de la derecha, en 5 o 6 metros de agua, cuando un animal lo cogió. No podía creer lo que estaba viendo. Era un auténtico gigante. Este ha sido uno de los viajes más divertidos de mi vida. Continuamos arrastrando por las orillas escarpadas de Aswan. No podía creer que este viaje pudiera ser mejor. Mi ensoñación la cortó lo que parecía un submarino nuclear tirando de mi línea. Tiraba como una tonelada de ladrillos. Sentía hundirse la línea hasta el fondo. Subiendo. Tim lo arrancó. No podía creer que estaba encallado en el fondo. Subiendo. Aquí viene. Dios mío. Retrocede, Dios mío. Si pesará cientos de kilos. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Dale línea! No, aún no. ¿Viste la anchura de su lomo? ¿Lo viste? Está fuera de control. Esto es más de lo que puedo controlar con este aparejo. Tengo una línea magnacin de 10 kilos en un musky stick y un pez que parece pesar 100 kilos. Esto hace pequeño todo lo demás que hemos visto. El corazón me va a mil. Me flojean las rodillas. Se está poniendo detrás de nosotros otra vez. Gira alrededor de él, por favor. Allí está, en la superficie. Madre mía, despacio, despacio. Lo tengo. Rápido. Otro garfio. Vale, coge la cola. Equilibra la cola. Quiero sacarlo por aquí. Bien, vamos allá. Tengo su cola. ¡Qué grande! Bien. Vamos.